¡Hola! Vamos a jugar Overwatch otra vez después de varios meses, prácticamente. Volví a jugar hace poco otra vez, pero la temporada 3 la dejé a medio. No sé cómo lo puedo ver, que tendré que buscar temporada pasada. Llegué a 2805 y esto de 2300 y pico que es donde me quedé al final, creo que fue en el mismo día. Llegué, entonces me quedé ahí y creo que al día siguiente volví a jugar. Y son de estos días que te salen mal todas las partidas y que se desconecta gente y que te pasan polleces. Y cuantas más veces pierdes seguido, más te baja de una, pues eso. Ese día bajé a 2300 y dije, bueno, pues hasta luego. Y no volví a jugar más en toda temporada. Y luego ya, cuando ya se me pasó la perra y dije, bueno, a lo mejor podría volver a jugar, ya se acabó la temporada. Así que, pues eso. Pero lo dejé durante una temporada porque fue como, joder, macho, qué poca gana. Así que equipos más toca WOM están tocando esos hanzos en ataque y Widowmaker en el equipo. Y la gente que no se cambia ni de nada. Y, ah, lo peor. Así que ahora, la parte buena, temporada 4. Probablemente me vayan a poner por esos 2300, 2400, haga lo que haga en las partidas clasificatorias. Pero bueno, vamos a hacer las partidas clasificatorias. Que al fin y al cabo no valen para nada porque te ponen donde te quedaste en la temporada anterior. Así que, si no ponen partidas clasificatorias y si no ponen una semana de descansos y sentido entre temporada y temporada, tampoco pasaba absolutamente nada. Porque vuelves a donde estabas, así que... Las partidas clasificatorias en las dos temporadas anteriores me he dado cuenta que no valen pana. Pero vale. Lo que sí que han metido nuevo es poder encontrar partidas de estas con modos extraños. Así que si me asqueo ya del competitivo de una vez para siempre, por fin, siempre puedo encontrar partidas ridículas donde poder jugar al escondite o a matar a un tío con más vida 6 contra 1 y polleces similares. Que por lo menos algo de entretención tendré. Pero vamos a lo que vamos. Temporada 4. Partidas de clasificación, como se llamen. Y te dan un logotipo y no sé qué. Fabuloso. Que sea lo que Dios quiera. Ahora sí. Lo que he decidido esta temporada, porque siempre lo que hago es rellenar huecos en todas las partidas clasificatorias siempre, porque todo el mundo campea los DPS. Nada más que me he podido coger tanque o curas. Ahora voy a snipear Lucio. Porque siempre me estoy intentando coger adaptando a lo que el equipo se coge o no que le folle. En primera selección yo. Y el resto que se adapten. Y si me piden a Lucio a lo mejor ya me cambio o lo que sea, pero... O si no me da tiempo a cogérmelo, pero... Lucio es el personaje que mejor manejo. Y punto. Básicamente. Así que... Me cogeré a Lucio si puedo. Y ya está. Porque... Intentar adaptarme al equipo no ha funcionado nunca. Y ahora por cierto han cambiado... Entre los cambios de Ana y los cambios de Bastión que han metido ahora y de... Reinhardt. O sea, Reinhardt no. Del otro. No sé qué está diciendo ese. Creo que ha pedido un segundo curandero. No me estoy dando cuenta. Ese tío ya está en oro. A ese sí que le han posicionado ya. D.Va podría estar bien. ¿Cuántos tanques tenemos? Un tanque fabuloso. We need to tank. Creo que el nombre que llevas desvela tu nacionalidad también un poquito, pero bueno. Yo seguiré haciendo el mongolo por aquí. No puedo ver qué tienen, pero vale. ¿Se ha cambiado alguien a tanque? ¿Tienen que volver para atrás? Ha dicho que alguien se lo iba a coger, pero... Ya digo, desde la primera temporada, que a lo mejor fue cuando tenía los vídeos del principio, del todo, he cambiado bastante la forma de jugar con Lucio. Porque al principio no me cogía... Era típico Lucio que no se cambia nunca de la canción de curar, lo cual es una estrategia medianamente válida. Pero con la canción de velocidad y sobre todo curando cuando tienes la E, puedes... Cambia bastante el estilo de juego. Puedes llegar a hacer cosas que no puedes, solamente curando sin hacer nada más. Porque eres muy difícil de acertar. ¡Auch! Salvo que te den con área de efecto, por supuesto. Puedes hacer otras cosas distintas. Y a lo mejor no tiene que haber metido tanto, pero bueno. ¡Oh! Tenemos este de transporte ya. Pero Lucio puede llegar a hacer daño. Y puede llegar a ser difícil... ...de acertar. Puede llegar a ser muy válido jugando de otra forma. Bueno, pues tú verás. Y curar prácticamente lo mismo. Curas definitivamente menos, pero... ...aún así curas. Pero molestas muchísimo más. ¡Oh! La acabo de apartar. No pensaba que fuera a cargar contra todos ellos. Ah... Tenías que tener escudo, tú. Era súper obligatorio. Estúpida azaria. ¡Uuuh! ¡Nop! No vas a hacer... Ah, creo que sí que se ha llevado por delante a uno. Pegarle, por Dios. Eso es malo. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias, escudo. Me voy a contrarrestar esto. ¿Tú qué haces? ¡Joder! Tenías dos cargas. ¿Has matado a...? No. ¿Quién mató? ¿No ha hecho dos cargas súper seguidas? No me... Ah, mató primero al otro. Te decía yo, digo, ¿cómo es posible? Pensaba que es que había matado segundo al... A Reaper. ¡Ups! ¿Quién quiere curas? Por cierto, hay que activar en opciones. A lo mejor tiene que ver a mostrar al principio. Que han activado nuevo hace bastante poco tiempo. Poder grindear para atrás con Lucio. Y es bastante, bastante útil. Porque que yo sepan, no está activado. Lo activo hace dos semanas, tal vez. Y aquí hay un Reinhard... Y Zarya, como siempre, poniéndole escudos. Lo cual no es lo mejor del mundo. No, 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 no. No te emociones tampoco. Tenemos una trampa ahí. Debería empujar a la gente para adentro. O tal vez no. Pero ya digo, era el típico que no ponía nunca... No, 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 no rambles a la gente a ser posible la velocidad. Y ahora me da cuenta lo útil que puede ser. Me cago en la hostia. ¿Dónde está siempre ese mamarracho? Nope. Bueno, hasta luego. Esto se podría atacar relativamente bien. Por lo menos el empate lo tenemos. Que no está mal tampoco. Pero bueno, Lucio otra vez, sin duda. De hecho, un ataque me parece más útil que el defensa, pero aún así... Me duele la mano izquierda. No sé muy bien por qué. Me duele el dedo meñique. En la... En la segunda articulación esta. Esto no tiene nada que ver con nada. Pero ya estoy poniendo excusas para cuando perdamos. Que es inevitable. Como siempre. Ah, creo que puedo mirar las opciones desde aquí, ¿no? Lo tengo puesto en inglés, pero por las voces de los personajes, etc. Esta opción yo creo que está activada solamente desde hace un par de semanas. Permitir. Lo de... Pegarse a las paredes, marcha atrás. Eso... Creo que antes no estaba. O no lo he visto. Yo no sé. Pero es para poder hacer así... Uy, ahí va. Que te salva el culo, sobre todo de las maids, poniéndote vallas y todo esto. Muchísimo. Aunque a veces te puede matar. No hay que descartarlo. Ups. Estúpida velocidad. Y te puedes subir la señal de SID. Que es una cosa que no sabía hasta hace poco. Y no me estoy enterando de que están diciendo los aliados. A lo mejor voy a subir el volumen ahora, pero... Pero bueno, ¿veis? Ahí no quería ir marcha atrás, pero a veces lo hace él solo. Y está diciendo a lo mejor que nos escondamos y no mostremos al equipo ya quién somos. Ups. Pues yo he estado grindeando por aquí, todo escarado. Aunque no han venido a asomarse a mirar, yo creo. Oye, ¿dónde está la gente? Tienen bastión, tienen bastión. Ya no me asomo. Deberíamos ir por la izquierda. Por aquí... Ah, pollas. Tenían trampas y me he metido por delante de ellas. No, los he visto. Tienen fara, tenemos fara, quiero decir. Para el bastión puede ser bueno. Ahora el bastión lo han cambiado y no estoy seguro cómo habrá que meterse contra él. Pero no aumenta el cargador por algún motivo que no termino de comprender. Doscientas balas son bastantes ya, ¿eh? Ya, ya le disparo yo a eso. Vamos, gente. Vamos a entrar o algo. La bastión está ahí. Le están protegiendo. No, 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 no te metas tú solo, loco. Estoy curando, pero no puedo curar lo mismo que Ana, que no sé por qué se ha metido. Estoy muy mal. Pero era el único que quedaba yo. Ay, tenía ulti, no me he dado cuenta. Tengo que subir un poco el balance, por lo menos estoy oyendo bien los ultis de la gente. Pero entonces por lo menos su soldado ya no tiene ulti. Aquí ya no hay trampas. Podríamos entrar y tal. Esta bastión ahí arriba. Ay, Dios, si me toca un poco los huevos. Uy, Dios, que mal he tirado eso. No, lo ha llegado a tirar. Con que capturemos esto no vale, ¿no? Espérate, voy a intentar que no entren. Porque este va a cargar. No, aléjate, aléjate. Vale. Digo, no quiero que llegue a pisar, no vaya a ser que lo retrase justo. Y nos jodan. Vale, una victoria, no está mal, podría ser peor. Que digo, si carga, puedo hacerle el bub para retrasarle. O echarle para el lado. Y que por lo menos se quede súper vendido. Pero es que si no hay nadie interceptando, pues nos podían haber llegado a entrar. Aunque a lo mejor estábamos lejos de todas formas. Pero oye, que maldad. Que parezca que he hecho algo. Eso es lo importante. Odio, jugado de la partida AFK. Prácticamente. Mirando en su pueblo. Ahí destruimos las cosas, pero nos mató el otro. De hecho, le han dado las muertes a esta, aunque haya sido técnicamente desoldado con el ulti. No veo por qué no. Toma. Ya. No me voy a quejar. ¿No tienen estrellas los de mi equipo? De hecho, nuestra Ana no tenía prácticamente nivel. ¿Será una cuenta secundaria o algo así de alguien? No sé. No me da cuenta mucho lo que ha hecho nuestra Ana, pero creo que lo ha hecho relativamente bien, ¿no? Partida de posicionamiento. Primera vencida. Pero no os preocupéis que no se va a volver a repetir. A partir de ahora todo derrotas. Y ya nos quedamos donde tenemos que quedarnos. ¡En bronce! Efectivamente. Y no me acordaba... Dios, es que hace un wow que no juego clasificatorio. No me acordaba que cada vez que terminas tienes que volver a darle. Estaba esperando que buscar automático. Pero ya digo. Voy a cogerme todas las veces que pueda, Lucio. Porque... Porque es el personaje que mejor manejo. Y punto pelota. Una vez que te acostumbras a mirar las paredes más que el suelo para donde tienes que ir a los sitios. Jugar con un personaje se hace raro. No es lo mismo para nada. Y a veces hago una partida. Me gusta más... Capturar la bandera, quiero decir. Pero no. Rey de la colina. Porque hay muchos sitios para tirar a la gente por sitios. Equipo de tres contra... Equipo de tres y equipo de dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner a cinco en equipo? Y aquí solamente a tres. Me parece razonable. Defensas para esta partida tenemos. Y eso es bueno. Tenemos soldado para Phara. No está mal. Ya no tenemos soldado. Pero vale. Tanque. Aunque han nerfeado... Uff. No tenemos antifara. Ana sería antifara. Pero no lo es realmente. Y eso definitivamente no es antifara. Si está un poco empanada, a lo mejor la torreta le puede sacar del aire. Pero lo dudo. En todo caso, al contrario. Bueno. Algo se podrá hacer. A veces he podido tirar a Phara del aire, pero... Ups. ¿Veis? Ahí no quería ir marcha atrás. A veces fastidia. Pero me ha salvado la vida más veces que me ha fastidiado. Lo de ir marcha atrás. No sé por qué no lo han anunciado más. Porque lo pusieron en el parche de hace un par de semanas, creo. Y no se lo dijeron a nadie. No sé si estaba en las notas del parche o no. Lo tuve aquí, lo vi por ahí al azar en un vídeo de YouTube. Una de estas, en una miniatura típica no sé qué, marcha atrás. Y digo... Grindear marcha atrás se referirán a hacer esto y mirar para atrás. Pero no. Es que se puede ir para atrás ahora. Y a veces puedo irme a los sitios sin mirar. Y cuando me acostumbro un poco más a usarlo va a ser joídamente útil. Bastante, bastantillo. Y ahora estoy haciendo el mongol y no me estoy subiendo a ningún lado. Agárrate. Odio cuando no se agarra la primera. Ay, Dios. Que ha dejado trampas ahí. ¿Tienen bastión? Sí, macho. Ahora que han cambiado a bastión... Va a ser raro. ¿Va a haber bastiones en ataque? Va a haber cosas raras. Que no comprende mi mente enferma. Oh, Dios, ese bastión. Ah, y ahora se puede curar en marcha. Nota mental. El gancho es peligroso. ¿Qué estoy haciendo? Hola. Hola. No, aquí yo no estoy. Es mentira. Nah, lo he despertado. Ha sido sin querer. Empecé a disparar antes. Es que mis balas tienen tiempo de... De travesía. No ha sido mi intención. Vale, esta vez vamos a matar a la gente. Yo no he sido esta vez. No puedes echarme la culpa. Y el... Uy, digo, el cerdo está ahí. Bueno, no, pero ahora sí lo está. Tiene nano. Tiene nano boost nuestra... Nama. Gracias. Oh, qué buena. Qué buen ulti. Oh, qué buena pillada. No lo puedo creer. Ah, pero tienen Pharah. Como es normal. ¿Para dao? Han matado a Pharah, sí. Y a la otra también. Estupendo. Pharah está en el punto. Hace falta que gaste el ulti. Puedes. Sí. Porque ha usado el suyo. Voy a contrarrestárselo. Alá, ¿qué hace esto aquí? Loco de la vida. Mierda, Pharah. Creo que podía haber huido de Reinhardt. Pero Pharah ya no me lo esperaba. Pero tenemos tres transportes. Dos partidas con Symmetra. Qué bien, qué bien. Que Symmetra la odio cuando estaba contra mí. Pero ahora que está chetísimo. Me gustaría ir a por esa Mercy. Pero estoy demasiado en el territorio enemigo. Toma, curas. ¿Tú qué entras? Joder, Pharah. ¿Tenemos anti-Pharah? No realmente. Es una cosa. Ahí no. Ahí no voy a subir bien. Aquí tal vez. Hay que quitarle la Mercy que tiene. Nada más que para ella. Toma, curas. No, le he robado el ulti. Le he robado el ulti. Es lo que tienen los Lucios. Que quieras que no se meten en medio y el ulti apunta donde quiera de Ana. No será la primera ni la última vez. No será la primera ni la última vez. ¿Qué es con Ana? Porque la he jugado mucho en la temporada anterior. Voy a tirarle ulti a ese tío y un Lucio por ahí o cualquiera de repente. No, quieres tirarle el ulti al que está a tu espalda. No, no veo al que está a mi espalda. ¿Qué cojones? El ulti ese va a donde le sale a los cojones. Pero bueno, ya está la partida terminada. Otro empate por lo menos, garantizado. Cuidado con las simetras enemigas. Puedo quitar torres. Puedo infiltrarme a quitar torres con Lucio bastante fácil. Pero tenemos D.Va. Me gusta D.Va para parar Bastión. Que puede que lo valvan a tener. De hecho lo más probable. Así que si es buena puede pararse la mayoría de Bastión. Sigo sin recordar que eso en realidad es de mentira y se atraviesa. Quiero subir para arriba. Vaya. Se puede llegar a subir ahí arriba pero no me sale. Va, da igual. Ah, la cosa esa de ahí. Perfecto. Seguimos teniendo a Ana. Ana me gusta en ataque. Zenyatta lo prefiero en defensa. Pero ya digo, me voy a coger una más que a Lucio. Porque por mucho que... Vale, han gastado la E. Creo que tienen Bastión ahí al fondo. Pero no estoy súper seguro. No, tengo que estar aquí. No, dejarle en paz. Dejarle en paz. Tienen Bastión, efectivamente. A Ana debería poderle mediocampear. Y yo a veces también. Macho, ahora que Bastión se puede curar en movimiento es todo muy extraño. Tienen trampas. ¿Por qué pensaba que no tenían trampas? ¿Por qué antes nuestro Reinhardt ha entrado y no las he visto los rayos láser? ¿No debió entrar del todo? Pensaba que no tenían trampas. No sé por qué. Si he visto a su simetra antes. ¿Por qué pensaba que no iban a tener trampas? Qué tontería. Lo que tendría que intentar es quitar las trampas. Uh, hola Bastión. ¿Qué haces ahí? Aj, me he despegado. D.Va creo que las está quitando. No, no sé si le he salvado. No le he salvado. No, no le llega a salvar. A soldado. Lo llego a matar justo. Ahora estamos separados. Deberíamos reagruparnos. Está volviendo a poner las trampas. Preferiría no empatar, pero... ¡Tengo ulti! ¡Pillame! ¡Oh, no! ¡Dios! ¿Qué hace eso ahí? No me sigue. Aquí no hay nadie. Es mentira. Pero estoy yo solo. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a ver. Vamos a probar. ¡No hay nadie! ¡Es que no hay nadie! ¡Es que no hay nadie! ¡No hay nadie! no sé dónde está la torreta no, ha sido inútil, joder el mazo no, no, construyas, la he llegado a construir entera me cago en su padre si hay alguien bien, si no que le follen mierda estamos en tiempo extra, a lo mejor lo capturamos y todo pero menudo puto caos deben tener teletransporte, me acabo de dar cuenta y no lo he buscado, que gilipollas porque lo están volviendo muy rápido en esta partida que es larguísima es que tienen teletransporte, tonto el culo no hemos llegado a ver nadie creo que el chat me va mal, pero bueno otra ganada y esta sí que ha sido un poco más que a lo mejor tenía que haber empatado, pero bueno no teníamos counter de bastión realmente fara sí aunque no sé quién estaba diciendo de nuestro equipo cámbiate a fara, tienes muchos counters fara contrarresta a bastión aunque ahora a lo mejor que lo han cambiado no estoy seguro y a tropjorn si se mete a dónde se tiene que meter pero fara contra le voy a dar el voto positivo porque en realidad ellos no le contrarrestan a ella un soldado le contrarresta que creo que también tenían, eso sí pero bueno noventa y cuatro estupendillo ¿te he muerto una vez? ah no, he muerto cuatro, claro pero en las dos rondas en total ah, claro, es que en esta he muerto más en la primera en la primera no morí, ¿verdad? creo que no o sea que más o menos no está mal no recuerdo haber muerto pero puede que haya muerto pero me parece que no en defensa no llegué a morir que con lucio no debería morir mucho pero a veces me gusta meterme donde no me llaman es una cosa que tengo que mejorar pero es que es entretenido meterse donde no te llaman sobre todo las muertes con las mierdas de las torretillas tonto de mí pero bueno está ganada por lo tanto todo se ha hecho bien y no hay que mejorar absolutamente nada y nunca hay que aprender de los errores es básicamente la lección que hay que aprender si de casualidad pues vas y ganas pues entonces es que todo está bien y ya está si no entonces es cuando hay que buscar los problemas pero si os sale todo bien aunque sea de casualidad pues entonces es que básicamente sois lo mejor del mundo y no hace falta cambiar absolutamente nada y buscar errores es básicamente inútil pero venga a ver que a ver que pasa pero ya digo en las otras temporadas de vez en cuando es que con un Zen Yata si el equipo no ataca a los orbes no haces nada con Ana a veces si los tanques se quedan atrás también es tontería uuuh es caramuza hace tiempo que en competitivo no no es caramuza se han cogido a Widowmaker porque por qué no que joder con Bastion voy yo no lo digo me voy a coger si puedo si no me lo quitan antes de que me lo coja voy a jugar todo lo que pueda con con mi personaje principal y ya está que es Lucio soldado no me ignores porque matáis en un escaramuza de verdad es caramuza es literalmente esto no vale para nada ahora no esperaba que durara tanto la escaramuza esto podían ser rapidillas yo de comprarme más más poses que solo tengo una con Lucio solo me ha salido una Quiero la de sentarme por lo menos Que no la tengo Madre mía, esto no empieza nunca Está tardando ya demasiado Oh, para cargar Hanamura Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Y ahora sin embargo nosotros tenemos Dos equipos de dos, uno es Ana y Winston Que se cogerán a Ana y a Winston O tal vez a Soldado Y a Winston, eso sí Y a lo mejor le van a dejar Ana a Ana Con un poco de suerte Cogete Ana XB Sería lo suyo Como curiosidad Perfil de carrera Personaje más jugado Reaper Fabuloso Y Soldado Y un rat Y Reaper otra vez Y mira, en la tercera temporada Si que se ha cogido a Ana Pero cosa más rara Ay Dios, Hanamura La gente sabrá entrar a las cosas de entrar En Hanamura O se quedarán mirando a la pared Es lo que más miedo me da Si fuéramos por lo menos los primeros en defender Luego parece que para atacar la gente está más motivada Que sabes hasta dónde tienes que llegar Sobre todo si defiendes Por lo menos la segunda zona Pero cuando tienes que atacar la primera vez ya no sabes Y a la gente le gusta en la primera zona quedarse mirando a la puta puerta Tendrán Bastión en esta partida Aquí el nuevo Bastión sería efectivo en defensa de cojones Ahora que puede cambiar de posición mucho más rápido Bastión está ahí Lo he visto Ahí está Ahí detrás Voy a incordiarle lo que pueda por lo menos Para que tenga que moverse un poco No le llegaba ¿Alguien quiere pegarle a ese? No, al que he sacado, nadie Mono, ahí dentro No está bien Y esa Zarya no es amiga ¡Hola! Esto que has puesto una trampa No lo aprecio No, si he venido para irme Porque yo solo ahí no iba a atacar tampoco Joder, siempre tiene que estar la tonta No necesito apuntar punto com Y no Sí, sal fuera El mono está en el objetivo Pero eso no nos va a servir de nada Si está él solo Me cago en tenía escudo Le estaba tirando el botón derecho Pero claro, no lo voy a alejar De esa forma Bastión ahí metió dentro Esto no está funcionando Tenemos Pharah Pero Bastión está muy metido en las cosas de meterse Ah, no me he engarrado Acaban de tirar un explosivo Y yo me voy a alejar de ahí ¡Hala! ¿Qué tienes ulti? Desgraciado Las cosas se dicen Tengo que subir un poco más el volumen del juego No me he enterado No, no, no cargues No cargues a la gente Aún así la he cargado Estamos sin Reinhardt No, mono No entres tú solo Mono y Pharah ¿Por qué? ¿Por qué entráis solos? Si nuestro Reinhardt encargara Que llega un momento Que ha estado dentro Y ahí es cuando Podríamos haber hecho cosas Pero así No Tengo ulti Vamos a juntarnos ¿Lo entendéis? Vamos Para adentro Ahora Juntitos Eso es, mono Por las putas explosiones Que me ha dado de Pharah Pero digo Hay que intentar matar a Bastión De alguna forma Que eso nos está jodiendo Eso es malo Lo único que voy a hacer En 30 segundos Es intentar infiltrarme Y aguantar en el punto Y ya Y punto, pelota Tenemos al mono dormido Por ahí Y claro Que lo han plagado De trampitas Como Es normal No Tengo una trampa detrás No sé Cómo voy a poder aguantar yo aquí Pero Lo puedo intentar Bueno Dios mío Mirad Cuando entramos A veces hacemos cosas Aléjate Loca Eh, a macho Me he quedado atascado En todo Entrar en el punto ¿Dónde estáis? Vale Ha tirado Vamos a tirar El ulti Zarya Dentro del punto Eso ha sido error suyo Tienes que tirarlo fuera Para que no Que sigamos Manteniéndolo Madre mía Algo es algo De Hanamura Pequeñas victorias Hay que coger lo que puedas Y ahora Si pudiéramos ir por arriba La gente En lugar de por la puerta principal Sería mejor O cada uno por su lado Lo que prefiráis Tú Te has flipado Te cago en la No me hace falta apuntar Tienen que estar Nada más que en equipo contrario De verdad Las putas simetras Ups Estamos todos muertos Vamos a esperar Vamos juntos Gente Vamos Vamos ¿A dónde va Reinhardt? Soldado Ana Por favor Un poco de cuidado Mira macho La tonta que no le hace falta apuntar Que asco me da Eso es malo Me ha atropellado a la vez Lo ha hecho a través del escudo No se supone que el escudo para esas cosas Como pregunta ¿Por qué cargas por aquí? Winston Reinhardt Nadie es quien dice ser Vale Vale Ha gastado su ulti Uff Hola gente Vamos a entrar Eso es malo Curas 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 Nada Puede Tal vez Macho Que alguien mate Esa desgraciada Que asco de simetra Le he chetado muchísimo Huir de ella Es super jodio Con canción de velocidad Y con todo Ahora el rango que tiene Es absurdo Con la tontuna esa Si el rango Siguiera siendo cortico Macho Puto bastión No tenemos genji Ni phara No teníamos una phara O es la partida anterior Y lo estoy confundiendo No pasa nada Está oscura Si tenemos una phara Pero está Ahí si te llego a tirar Venga hombre Si estoy en mi casa Por arriba Estoy a tomar por culo De alto Ese ulti Tiene el rango Que le apetece Hay que volver a rusiar A lo loco Y ya está No hay más remedio Al final se va a rusiar Todo eso A ver si podemos defender Por lo menos Hola Macho Siempre está la loca esa En todos los putos Es que tío Eso tan lejos No debería llegar Ahí arriba En el muro Entrar como sea Por favor No os quedéis mirando Que el punto Se pierde A lo mejor Si me puedo colar Por la 3 A lo mejor Tenía que ver Tenía más tiempo A lo mejor Podría haber intentado Quedarme donde Se quedan campeando La gente Donde Widowmaker Y todo eso Y haber entrado Al final del todo Ya que por lo menos Si me matan el punto Por lo menos Se queda con tiempo extra Ya es demasiado tarde A ver si defendemos El primer punto Aún se gana Pero Macho Hemos vuelto A la primera temporada Reinhard bastión En todas las partidas ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho mal? Como Civilización Para que hayamos vuelto Atrás en el tiempo Otra vez Y ahora entonces Hanamura Va a ser inexpugnable Otra vez Falta a Trotjorn No tenemos Trotj Vale, no O también Se les puede ir uno Así porque Sí Oye Es una victoria La peor Posible Por abandono Pero victoria Es Aún puede volver Pero Hombre Está un poco feo Ganar por Por defecto Que aún no pueden ganar Con 5 Yo no lo descarto Pero Pero Hombre Ojalá volviera Que está un poco feo Pero Oye Vamos Ana Soldado Hola Estoy campeando Soy un camper Tú que vas a necesitar Cura Si estás sanísimo Joder Alejaos Si los puedo retrasar Vale Se ha vuelto a unir Vale Uff Me he quedado Atascadillo Es que Quién ha entrado ¿Sabéis qué? Podríamos no ir todos Como idea Porque aquí hay una puerta Porque aquí hay una puerta Por donde va a empezar A venir gente Ya Creo que esta vez No tienen bastión A lo mejor Es el que se ha desconectado Se ha vuelto a conectar A lo mejor vuelve ahora No descarga gratis Me cago en mi vida Joder Iba a decir El nuestro también tiene ulti ¿Verdad? Y sí Pero no le ha valido de mucho Creo que nos van a capturar Están cinco ahí ¡Ey! ¡No! ¿Por qué no te enganchas A la puta pared? ¿Qué cojones? Se ha querido enganchar Cuando estaba soltando el botón Porque no se enganchaba Y... Ha sido maravilloso Estupendo ¡Oy! ¡Hola! Las putas paredes Que a veces no se engancha la gente Y no se por... ¡Macho! ¡Qué asco de zarias! ¡Mierda! Todos los ultis Se están gastando ahí Pero no me da tiempo Usar el mío Por las putas dos muertes Porque sí Coge, toca los huevos Oh, qué buena Resucitada Le da al botón derecho Pero no ha querido salir Nos van a... Reventar ¿Cómo puedes tener ulti ya otra vez? Estoy haciendo mi ulti Por Dios Déjame juego una vez Hacer el ulti solo Solo una vez Macho ese Reinhard no lo mata a nadie Lleva todo el rato ahí ¿O es que han resucitado? Ahora tenemos Trotjob también No, no, no Venga, hombre El toquecito ¿Estás tirando, Pharah? No, deja de atropellar Macho Lo he hecho justo cuando ya Le ha atropellado No es posible Tenemos que aguantar 4 minutos así Menos mal Menos mal Podemos empatar Pero Que alguien mate a Mercy Que alguien mate a Mercy Gracias Gracias Deboros Que es Que eso somos nosotros Ovitándonos Ellos No tenemos Antifaras ¿Eh? Ahora tenemos Una Pharah Ellos teniendo soldado No sé No sé yo qué decirte Ese tío, su Reinhardt, no sé Ha cargado un montón de veces entre todos nosotros Nadie lo ha matado Yo lo he llegado a disparar Pero claro, tampoco le voy a hacer Gran cosa Y aquí viene Y aquí va a cargar No, ah, lo acabo de quitar Pero también ha gastado su carga del otro Lo he quitado de la carga del mío Pero le jodió su carga Pero básicamente no ha hecho nada Hubiera tenido prioridad el nuestro Pero quiero intentar quitarlo Porque está cargando, se está llevando a gente Y luego no lo está matando a nadie Ah, qué haces aquí Ah, que tienes poquita vida Vale Que no me había dado cuenta Macho, esa es Pharah, de verdad Me ha dado la explosión Pues me voy a coger esto Que no se lo coja por lo menos Pharah Aunque tiene una Mercy Nada más que para ella Por lo menos ser curados ¿Cuándo ha llegado Pharah para allá? Campear Campear Me gusta campear Ahora me ha visto Estamos todos Supongamos que sí Joder, macho El combo De esos dos Ahora no me ha pillado No sé por qué Todo el rato Reinhardt con escudo Súper frustrante Ni siquiera lo puedo empujar Estoy con cura En lugar de con velocidad Macho, siempre todo el mundo tiene escudo Es ridículo Es ridículo Cuando me cojo a Zarya No me dan tantos escudos Aquí abajo está Tú estás abajo ahora Vale, me lo creo Me has dado Y va muy derecho a ti Mierda Mierda Pudiéramos aguantar No, yo aquí no estoy Es mentira Por lo menos dime que no ha resucitado Su Pharah Sí ha resucitado Su puta Pharah En el segundo Perfecto Macho No, la estoy dando Ah, que tú eres enemiga Nena No Joder No tengo el boom nunca Menos mal empate Me vale Me vale el empate Con el tiempo que han tenido Para la segunda zona Y lo lentos que han sido Los nuestros para atacar En la primera ronda El empate este De sobra Porque tenía Esto iba a ser una derrota Cantada Y de alguna forma Soy enemigo de mí mismo Somos el equipo rojo Ah, ese era el enemigo Dios, no No quiero estar con este equipo Sois lentísimos para atacar Lo sois muchísimo Hemos empatado Hemos empatado Gracias a Dios Ha bajado la virgen Porque si no Si no hubieran sido tan incisos Si no hubieran sido tan incisos Para atacar Si no hubiera estado el mono Y fara yéndose por su cuenta Todo el rato Hubiéramos poder atacar Mucho mejor Si hubiéramos ido juntos Alguna vez Dos victorias y un empate Por ahora No hay mucho rojo En el marcador Y eso Es malo Y va a cambiar de inmediato Pero no pasa nada Buscar Cosa de buscar Quedan siete Siete perdidas Y arreglado Macho Habrá alguna partida Sin Si me traen Equipo contrario Que son las que Personas que más Me puede joder Y lo hace A veces me escapo Pero son las menos Las veces Lo demás No debería tener Mucha Complicación Pero Ya veremos Se voy a perder Todas a partir de ahora Que más da Lo que para Lo bueno es que Se están cogiendo equipos La gente con sentido Por ahora No he visto ningún Ninguna cosa rara Y a sombra No la han cambiado todavía No se la cogen No se la coge Ni Dios Todavía nadie No la han cambiado En este parcha Que no Porque no me he dado cuenta Pero creo que No Oh Dios Menos mal No es partida De verdad Digo no Hanamura No por favor Una vez al año No hace daño Pero ya Más veces No Si no vuelvo a jugar Hoy Hanamura En todo el día De hecho Si no vuelvo a jugar más Hanamura En toda temporada Tampoco pasaba nada El sniper es mongolo Espero que no se toque mi equipo Es Es caramuza Es hacer el Gilipollas Me parece que Winston Tontamien Si No No eres tan tonto Si ves a alguien bailando No lo matas Aunque de Widowmaker No me fío O no Me has hackeado Bien por ti Quiero bailar Pero he hecho demasiadas emotes Ahora No Me está intentando atacar Ah Me espera bien Partida No Hanamura No Hanamura Esta partida Puede ser buena Oasis Me suele gustar Depende de las Que toquen Pero no Tienen que seguir las tres Pues son tres rondas Mínimo Esta primera Justo es la que menos Me gusta de las tres Pero en las otras Macho Bastiones En todas las partidas Ahora Izaria Si se pone más de moda No me importaría Claro que en mi equipo En el equipo contrario No tampoco Que no puedo empujar A la gente Por ahora un tanque más Y tenemos un equipo No Eso no es un tanque Eso definitivamente No es un tanque Hay no No es un tanque Bueno pues que alguien Se coja un tanque Por favor Y ahora si puede No ser sombra De todas formas El DPS Aunque ya tenemos Dos DPS Realmente Se ha cambiado Se ha cambiado Alguien No se ha cambiado Nadie He jugado Con Rain Dos horas En mi vida Tienes una Tienes Más de nivel Cien ¿Cómo es posible? Bastión Se ha cambiado A Reinhard Vale Mejor No he empezado Con la Con la No te he tirado No te he tirado Efectivamente no te he tirado Hola Otra vez Me cago Me ha hecho El bub Están Detrás Nuestro Joder Tienen Zarya Tenía poca vida Esa No Lo han capturado Ya Estar aquí Es tontería Que mal Que me haya quedado En esa esquina No Pensaba Me ha quedado Más Tascado Qué lastima que no Había aprovechado Cuando estaban ahí Arriba Todos Que puede haber tirado Varios Pero Me metí Oh Está aquí Pharah No es una buena idea Entonces Tenemos a sombra Todavía Soldado ¿Por qué sigues intentando Ah no Que sombra ¿Por qué sigues intentando Ir por ahí Con Pharah Que te va a tirar No estamos entrando Nada Nada Ni vamos a poder Pero es que aquí arriba Van a tirar a la gente A casco Porro Estamos perdiendo siempre A la mitad Porque intentan ir por arriba Y yo ¿Por qué no voy con la velocidad? Tampoco lo sé Ahí arriba A lo mejor puedo intentar subir Para intentar Porque puedo llegar a matar A esa Pharah Pero no es fiable Que lo vaya a conseguir Y controlar La zona de arriba Pero es que está Entrayendo soldado Ahí el solo Que no está sirviendo Para nada Casi me coges Si pudiéramos Tiene revivir Tiene revivir Esa Hija de puta Ya está curando Tengo que matarla Tengo que matarla Tiene que morir Tiene el ulti Ah Le está tirando Escudo Tú al hueco Pues tal vez no O tal vez se ha tirado Para curarse Me cago en Ha gastado Lucio Sulti Mercy Tiene que morir Menos mal Nadie se está Centrando en ella Me cago en Por un poco Pero no está matando A su Mercy Eso es malo Y ya ha vuelto A renacer Y ya Va a resucitarlos Aunque no les ha hecho falta Cambiaros todos Claro hombre En lo que hace falta Que nos cambiemos Todos Esta partida Puedo La anterior Es que Todavía me he intentado A lo mejor Quedar arriba A ver si podría matar Yo a la Pharah Que puede pasar Puedo llegar a hacerlo No sería la primera vez Pero No es de fiar Mejor tener que Intentar controlar La zona de arriba Pero No Para atrás No gracias Que ahí están Todos Ya Os he dejado ya A Lucio Podéis pegarle a alguien Tengo a Pharah conmigo ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Joder Zarya De verdad Estás en todas partes Con el escudo Espera mono Vale Diva No huyas De mis curas Gracias Pensaba Vendría por aquí Ah Es que estaba Más arriba Eso es malo Acércate No Eso no es acercarse Va Esa va a curarse Por su cuenta Esto tiene su Unti No me gustaría Estar cerca Cuando lo activo Que es ahora Tengo que ir más A por Sumercy Se está escapando De todo No Estoy mal aquí Tenía que haberme quedado Por lo menos En la Cosa del medio En lugar de Meterme así En medio A ver Cómo Qué ultis tenemos Diva No Menos mal Gracias Quién ha sido el mono Quién me ha salvado No lo sé No No Está loca Está loca Pensaba que continuarías Para ese lado Vale Es nuestro Uf Tú eres peligroso Oh No has entrado a tiempo Lo malo es que En las partidas Así más intensas Me acaba doliendo La mano Con Con Lucio Tiene Boop De frase Con eso ya merece la pena Aunque seguimos teniendo sombra Lo cual es extraño No tiene que haberlo agafado antes Diciéndolo de sombra Deberíamos poner por aquí Efectivamente Hay un mono Ay Dios Que lejos lo he tirado yo también Lucio se va a quedar en lo del medio Tiene pinta Vale 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 Nada No lo ha alejado Nada Hay que matar a sombra Sí ¡Oh! ¡No! ¡Deja de ser capte ese mono, sombra! ¡Cómo te gusta! Ah, que hay arriba. Alguien. Eso es malo. No, esto no es subirse. Pero bueno. Improvisación. Hay una rueda. Y viene a por mí. Y ahí está la rueda. Es que no falla. Entre esto y las cargas random de... De Reinhard. Todas las ruedas me pertenecen. ¡No, no, no, no! Estamos todos muertos. Vamos. Corriendo. Mi ulti casi está. Vamos para adentro, venga. Cojones, ya. Lucio. Oh, no, por favor. Vuelve a salir aquí al balconcito. Sal, sal, sal. Ah, demasiado. Lejos. Quiero tirar gente. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué juego? Esto ya no me lo hacía, se supone. En la tercera temporada no me ha llegado a pasar, yo creo. Cerrarse el sol. Hemos vuelto a la primera temporada, de verdad. Pero de verdad, de verdad. ¿Sigo vivo o no? Claro que no. Me cago en mi vida. Ya he vuelto. Espero que no se haya notado mucho, que haya sido una desconexión. Pero es que... Se ha cerrado el juego, me ha dado un error y todo. Y se ha suicidado su Pharah. Oh, están ahí arriba. Eso es malo. Lo tenemos casi capturado. ¡No! Otra vez no. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Que acabo de volver. Déjame la rueda en paz. No le ha acertado ni un solo disparo a la rueda. Ha sido el pánico. Ah, por Dios. Se está capturado. Si es que eso es estar capturado. Nah, ya se ha ido. Esa Pharah no tenemos quien la contrarreste, ¿verdad? ¿Qué les cura? Yo curo, pero... Pero vamos por el mismo lado, ¿tos? ¡Ay, Dios! Lo había dormido. Qué lástima. Joder. Esas cosas. Gracias. Si yo quiero huir del mono. Si voy por el suelo no voy a huir del mono. Curaos. Vale. Vale. Ahora es cuando... Venga ya, otra rueda. Si ni la he oído. Esta vez yo creo que no ha sonado. Puede que haya sonado, pero no la he oído. Por lo menos el ulti ha salido. Por lo menos el ulti ha salido. Joder. Ha sido mi culo prácticamente. El ulti salió, ¿verdad? Acho, no podemos perder esta. Después de que estoy a capturar ya y se me desconecte. Joder. Pfff, gracias a Dios. No me lo puedo creer. Tomar cura. Ahora voy a ver si cojo la parte de arriba. Si esto quiere. ¡Ea! Tengo que estar siempre en misma pared. Quiero hacer la esquina, pero no me la hace. Por lo menos aprovecho algo del ulti. Mercy tiene ulti. Mercy tiene ulti. Lo podéis ver, ¿verdad? ¿Dónde está? Eso nada. ¿Por qué? ¿Cuántas ruedas ha tirado? ¿Cuántas ruedas? No puede ser que tenga tantas ruedas. Y todas a por mí nada más. Pero es que nada más que a por mí. Yo creo que no ha matado a nadie más con rueda. Uf, sombra vuelve a entrar ahí. Mierda. No, venga ya. El tiempo... Esta estaba ganada. La puta desconexión también. Tócate los huevos. Creo que podríamos haber aguantado más tiempo si no hubiera estado desconectado. Que si no me tiran ruedas todo el rato, solo es aguantar vivo. Y esa Mercy la tenía que haber matado. Se ha quedado con cero de vida. Cuando. Justo cuando la iba a matar. Yo no sé a quién se fue, pero la perdí de vista. También hubiera matado a esa Mercy verás la diferencia. Y esta partida se nos dio fatal la otra vez. Ahí está Fara. Aquí están todos. Vaya, me ha tirado para abajo. Ya digo, voy a ir yo a por su Mercy porque no va nadie. Casi está. Casi está. Ah, venga ya. No ha ido justo para allá. Pensaba que la había tirado justito a donde iba a ir. Joder. Puta Fara. Ya está. Esta está perdida. Esta va a ser... No te tires tú solo. Esta va a ser perdida. Y no sé, nuestra Ana no debe estar curando a nada porque... Con Lucio ahora curo bastante menos. O no, mucho, mucho menos. Pero... Pero está curando menos a nada. Bueno, no sé, la han nerfeado un poco, pero... Aún así es la que más cura, se supone. Entonces está intentando matar a Fara sin éxito o algo. A ver, voy a coger esta vida ahí. No. ¿Otra vez no? Nada, ya está. Estamos jodidos. Voy a intentar cogerla en altura o algo, pero... Soldado, esto ya lo he vivido en la otra parte y no te funciono. Te están dando cuenta, ¿verdad? Y tú solo por aquí. No tenía que haberme metido tan de cerca. No, si... No, si no. Así no vamos a hacer nada. Tenemos que juntarnos. Soldado se ha cambiado a Mei. Ana se ha cambiado a soldado. Vea, si funciona. Bien por ello. Pero lo dudo. Yo voy a gastar el último cuanto lo tenga, que es ya. Porque hay que aguantar esto como se pueda. Joder. Con las granaditas. Hombre, menos mal. Ahora ve a por Lucio. No a por Cerdo. Eso ha sido un poco raro. No, joder. Este nulti todo el rato. Nos están tirando... Nada, ya está. Entra Reinhardt. No veo dónde está, pero... Me la comeré, porque no lo veo. Esta estaba perdida desde que ha empezado la ronda. Esta. También. ¿Qué teníamos? ¿3 DPS todavía? ¿O no? Bueno, sí. Técnicamente Mei. Era yo el único curandero hasta el final, pero luego. Eso ha sido el juego de la partida. ¿Cómo le han cortado? ¿Cómo le han cortado? Sombra. Fabuloso. No sé. Sombra todavía no le veo la utilidad. No sé. Pero bueno. Eso me pasa por haber mencionado antes a Sombra. Si es que me lo he buscado yo solo. Vale. Había que perder alguna. A partir de ahora es cuando voy a perder todas las demás también. Y así tendré que dejar de jugar también a Overwatch durante la temporada 4 y dedicarme nada más que a jugar a los modos estos chorreros. Que al final va a ser lo que voy a tener que hacer, si está claro. Por ahora no han salido equipos muy raros. Este va a ser el único equipo así más raro. Con Sombra. Porque Sombra en sí mismo ya es raro. Que esté. Pero estoy matando, macho, la puta. Mercy que se me escapó en esa partida. Me tocó la moral. A lo mejor se hubiera hecho cuerpo a cuerpo antes. Pero creo que estaba demasiado lejos. A lo mejor lo hubiera pillado. Oh no, Volskaya no, por favor. A nadie le gusta Volskaya. Tenemos Zenyatta. Zenyatta me gusta. En defensa. Con los orbes de Discordia. Que a la mitad de la gente no se hace ni puto caso. En bajo nivel. Y son la diferencia entre la vida y la muerte. Te puedes cargar a los Reinhardt volando. Zenyatta. Y otro tanque no nos vendría mal. Ah mira, sí tenemos otro tanque. Increíble. Pues esto puede hasta funcionar. Ups. ¿Qué tenemos por ahí? Eso creo que es... Symmetra. Tiene una Symmetra en ataque. Cosa más rara. Y ahí no veo a nadie. Tengo la intención de tirar ahí y tirar un bug. Pero es que no va a funcionar. Va a ser suicida. Voy a no hacerlo. Voy a ver cómo la fastidie la leopardísima. Ahora, tirar... A lo mejor me tenía que haber quedado en el tejado. No hay nadie en el tejado. Y podía haber tirado un estupendo bug ahí. A la gente al barranco. Oportunidades desaprovechadas, supongo. Ah mira, tienen fara. Hola fara. ¿Qué haces tú ahí? Es que no entiendo esa Symmetra. Ahora sigue por aquí. No, está Symmetra por ahí. Que no me dispares. Oye, que gaste bala mirando para allá. Arriba no está haciendo nada. Symmetra. No están entrando. Están mirando la puerta. A mí me parece bien, pero... Alguien se ha colado por atrás. No voy a ir yo porque van a ir todos los de mi equipo seguro. Y van a dejar la puerta descubierta. Como si los conociera. Esto es lo que encanta. Se cuela a uno y ya vamos todos. No, no pilles gente. Tengo a curas. Alejaros. 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 Tenemos escudo puesto. No es teletransporte, lo cual es un poco arriesgado. Pero... Pero no está resultando mal del todo. Mierda, me ha pillado su ulti. Ah, bueno. Tenemos... La cenilla. Talla la mala de no tener transportes. Que la vuelta va a ser larguísima. Iba a matarlo y usar el ulti, pero claro Me ha pillado de formas raras el suyo No parece que haya tanta gente, pero voy a venir por aquí por si acaso No, 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 hay que ir a por esa Hola No te he podido Tiene la discordia, debe morir Venga, ya estoy usando el ulti, tío ¿Por qué tarda tanto? ¿No puedes dar el salto un poquito más alto, Lucio? Para tardar más Es que tarda media hora ¿Podré usar el ulti? ¿Un día de estos? Ah, no, pero sí Vale, empate mínimo No está mal, ya por lo menos no es como la de antes Ahora, esto puede ser un empate cantadísimo Voy a ir con velocidad, a ver si la gente se entera y entra, pero van a tener... Symmetra, seguro, la tenía en ataque No, no, tener un mono en esta partida solo significa Me voy a colar por atrás todo el rato y en realidad va a estar el equipo separado en dos Cógete a Reinhard, no, eso no es Reinhard ¿Por qué? He pedido sombra y ahora sombras para mí, todas las que quieras Que esto también significa, voy a ir por atrás, voy a ir oculto y me van a matar enseguida y el equipo va a seguir separado No, por dios, no Estás pidiendo a un soldado y eres sombra, en serio En serio, de verdad me lo estás contando No es una broma ni nada Ea, por lo menos es empate ya mínimo Es lo único que me... Que me consuela Eso sí, el... El Yunra ten ataque aquí no estoy súper seguro Tampoco de lo que vaya a poder hacer Pero es que yo todavía no lo he encontrado No sé sombra qué rol tiene todavía exactamente Sombra, no pides curación que acabamos de empezar, hija puta Es literalmente imposible que hayas perdido vida Por ahí va No, tiene un col aquí Deja la vación, me cae Míralo Y ahí va el mono Y ya estamos todos separados Vamos para adentro, otra cosa no podemos hacer Yo te curo, mono Que va a servir de nada Y sabía que me estaba siguiendo Asimetra Porque, normal Pero es que no Tenemos que entrar juntos Juntos No así Es que macho En cuanto he visto que se han cogido al mono Digo, ya sé lo que quiere hacer Pero es que no va a funcionar Les podemos despistar Pero ya va a depender De la suerte Más que de otra cosa Que esto funcione o no Que lo más normal va a ser que no Seguirme Hola Vengo a despistar A otra cosa no Esa Mercy tiene ulti Porque está muy parada Hola Estoy despistando Creo que no Han pasado de mí como de la mierda Ah, me ha visto Tiene ulti Reinhardt Y eso es malo para mi salud Hola Y Nada Sabía yo Nadie ha ido a por ella Yo es que la he perdido de vista Yo aquí dentro Sigo de fiesta Pero vamos Que hacer Hacer Tampoco estoy haciendo Una exageración Macho Eres muy cansado Casi me pillas No No, no, no Vale No Tú no puedes tener otra vez Ulti, eh, nena Ah, por Mercy Por favor Gracias Estaba sin velocidad Me da cuenta tarde Pero bueno No, aléjate de la cosa Ah, ya esto lo tenemos que aguantar Por Dios No, fuera No te ha empujado el buff, eh Me siento un poco insultado Si me tra, pero Menos mal que haya terminado Victoria No me lo puedo creer Un poco Así Asa Pero Se han despistado Por lo menos Bueno Un poco demasiado caótico Yo no sé cuánto tiempo Llevaba ahí Es lo único Matarme no me han matado Pero bueno Estaba por ahí haciendo No sé muy bien qué Pero matarme no me mataban Por lo menos Pues toma Que han matado en el objetivo Que ya salgo Ahora con este equipo No me vuelvo a jugar Es súper caótico Macho Cada uno iba Donde le salía No voy a aceptar La invitación De lo de equipo Ha sido todo Un poco muy bizarro ¿En qué liga terminaste? Técnicamente terminé En platino Pero en realidad Terminé en oro Porque descendía Al final Bueno, al final La mitad de temporada Que dejé de jugar Porque dije Nope Que le den por culo al juego Esto no es Esto Me está dando Un poco de asco La gente con la que Me está tocando jugar Y dejé de jugar Pero ahora digo A lo mejor Me ha dado ganas De volver a jugar Y tengo 19 cajas Por abrir Cuando llegue a 20 A lo mejor Podría abrirlas 5 van ya Por ahora La mayoría ganadas Que eso todavía puede cambiar Muy fácilmente Y estamos en ello En oasis Que he hecho en oasis Porque realmente No me estoy llevando No me están saliendo Tampoco partidas Para tirar gente Por sitios Y aquí podía haberlo hecho Y no los tiene Tiene que cagarme Tío Al principio Rematar a la gente Con poca vida Poco más Y nada más Me han dado una muerte De No sé No he hecho realmente Nada más Estas partidas No estoy pillando A la gente Con poca vida Bien Solía pillarlo Mejor Vaya Venga Cinco más Por Dios Que aún se puede Aún podemos quedar En bronce Yo es lo que quiero Y si no siempre puedo bajar A bronce A caramuza Se acaba de empezar La temporada Pensaba que la gente Estaría más a loba Tirándose Pues me cojo al mono Si total Va a cambiarlo Así que pues ahora Pues esto es escaramuza No tengo ninguna pose Tampoco en el mono Suena más Que me dan mierda Qué bien acierto Soy el único de mi equipo Ahora mismo No sé qué ha pasado Con los demás Que habrán Contrapartida De verdad No como yo Me voy a suicidar Ah mira Ahora son de gente Dos de daño Oro Voy a dar cambio De personaje Va Si yo lo que quiero Ah Es que entra En una partida De verdad Ahora Gibraltar Gibraltar En el equipo contrario Hay uno de plata Eso siempre Eso siempre Es una buena señal De en qué rango Me van a poner Dos ataques Una Ana Un Venga otro tanque ¿A quién te coges tú? ¿A quién te coges tú? ¿French? French No Farah Farah Se suele coger Y Zarya Se suele coger Y Zarya Aunque claro La temporada esta No cuenta para nada Dos horas en la dos Y divas Y divas Y divas Y divas la podéis cogir Pero bueno No sé qué está diciendo el chiquillo de dos o tres años Que es Merth O sea Como se llame Joder Se me olvida siempre el nombre de ese personaje Tracer Es supuestamente el protagonista Entre comillas No sé qué está diciendo Pero todavía no sabe vocalizar El pobrecito No lo han enseñado en la escuela No lo han enseñado en la escuela ¿Cuál es el problema? No hay problema, hermano Ok Vamos a ganar esto, ¿ok, chicos? Sí, sí Es verdad Te puedes quedar aquí arriba Por algún motivo Ok Están arriba Como no puede ser de otra forma Una Mei Hija de la gang Tiene que morir Pero ya ¿Por qué hay Zarya en todas las partidas ahora? No se la cogía tanta gente la temporada anterior No me lo parecía a mí Ahora hay muchas No pasa nada Esa está muerta Bueno, tal No Adiós Creo que lo han dormido además No, no ha terminado de caer Sí No te ha dado Es hijo un recuento de votos Está muy solo Puedo entender a los demás cuando hablan Pero el niño Es que cuesta entender lo que dice No sé lo que ha dicho todavía Exactamente Vale Si tú lo dices No te ha movido nada el bub Te he dicho que no lo ha movido todavía ¿Te has puesto el escudo justo Y se ha gastado inmediatamente? Estoy dando carga gratis ¿Quién quiere carga? La regalo ¿Por qué le dispara en cuanto se lo ha puesto? Joder Qué abuso ¿Cómo no me has dado? Se han esperado para darme Me han hecho todo a la vez ahí Tanto que yo creo que no me habían llegado a ver Hasta el final ¿Qué me está dando? Ahora ya lo veo Que no ataques a la gente Estamos muy separados ¿Soldado ese? Vale Ups ¿De dónde sale ese? De hecho Es que ha revivido Mercy Que no me... ¿Cuándo han salido toda esta gente? ¿A quién quiere ir a por Mercy alguna vez? Vale Eso es malo No, no, no Mey Tampoco nos vamos a flipar Esta vida es para mí, por cierto ¡Hala! ¿De dónde sale la gente, macho Eso no me conviene Hola ¿Quieres un ulti? Porque esto se acaba Vale, menos mal No termino de recargar nunca Y sigo pidiendo cuerpo a cuerpo No ayuda ¡No! Hija de puta La invencibilidad que le han dado Me está tocando los huevos Es que nadie mata a Mercy ¡Mírala! Ahí se queda Nadie la ve Nadie va por ella Oye, Kenjo No me estoy enterando aquí En este punto de la historia A la mitad Han pasado cosas Me parece muy bien No te puedo curar Sal de ahí Ahora sí te puedo curar Que no Puta Ey Chau, qué asco de personaje Lo podían quitar Que de medio Ahora que sí que utilizo la velocidad Sí que puedo La gran mayoría de las veces No, eso ha sido un error No estoy cerca de ese ulti, ¿verdad? Ah, no, que es nuestro Yo preocupado No Matar a Mercy Joder Es que no va nadie A por ella Pasan como de la mierda Eso es malo para mi salud, ¿verdad? Wow Eso ha querido ir para atrás Vale, pues con la tontería Puede que Puede que Lleguemos a algún sitio Ala, ¿qué haces, loco? Esa tiene que tener el ulti No, no estoy ahí No, tires ultis Ya, se ha quedado un pizcajo Que no Pilla, venga ¿Me estás pillando ya? Lo siento No voy a gastar ulti para uno Nada más Aunque tal vez Debería haberlo hecho Estamos juntitos Vamos No No le ha dado el bub Perdón Lo he despertado Perdón No tenía que haberlo hecho Mea culpa Me cago Me cago, siempre tengo que recargar Vale Vale, Mercy muerta Gracias Adiós Un minuto trece Se puede defender tal vez Dios Tengo que ir a mear una cosa loca Probablemente Gracias a ello Consiga jugar mejor Por las ansias de ir a mear Me subirá la adrenalina Necesaria Para la victoria Todavía no Todavía no entiendo Qué dice el crío Bastión Bueno, ¿por qué no? Ha habido un huevo bastión soy Una vez más I'm with Mimar, I can go with Pharah As you want, I can talk if you want I prefer go Pharah, please Soldado Nos hace falta para defender Pero bueno Pero bueno, diva está bien Mimar, I go Pharah está bien aquí It's good, Jim Ups No me ha agarrao ahí Va Be more care, ¿ok, Bastión? Vau Bastión Vau 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 Abso Vau If Vau 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 Siempre Zarya, macho, no sé qué les habré hecho a las Zaryas, pero siempre tiene que haber. Siempre como tienen distancia de viaje, hola, ahí había alguien, pero no te llega a dar. Mierda. Les doy carga gratis. Estaba soldado dentro, el otro estaba allá abajo. ¿Alguien le quiere disparar? ¿Podemos disparar de lejos a alguien? Para. ¿Por qué sabéis que de arriba habéis pasado la carga y he pasado por debajo de vuestros narices? O sea que sí, si es que son las cosas que pasan. Joder, macho, eso llega demasiado ahora. Nada, yo puedo intentar pararlo un momento, pero más no. Creo que van a hacerse mucho mejor tiempo que nosotros. Y ese Reaper no lo veo. No, lo han matado. ¿Llegará hasta aquí dentro? No, vale. No se me meterme exactamente. Vale, ulti gastado. Escapemos, porque ahí no vamos a hacer nada. Ahora sí. Macho, carga gratis, que le doy todas las veces. Es que se lo pone justo. Cada vez que voy a hacer un buff es absurdo. Yo no sé cómo. Da la casualidad. Deberíamos agruparnos mejor. Un ulti de Zarya que no le he visto usarlo me podría joder vivo. Mono, ¿por qué te has tirado tú solo? Eso no es el ulti que yo decía, pero es un ulti. Sin duda. Debería ir a por ese... Joder, tiene ulti también. Hola, vengo a parar la carga, pero no me ha salido. Tengo que ir más a por Zenyatta, mejor. Aunque está reñido, si me da un cholazo de esos. Ha sido un poco follero, mono. Mono. Mono, no tires ultis por tirar, mono. Hablando de ultis por tirar. Mono, ups. Que no he dado el salto. Quería curar al mono, pero no estaba ahí definitivamente. Ah, joder. Están muriendo todos los que entran. Zenyatta, tienes que morir. No es nada personal, pero es que estás curando. Preferiría que no lo hicieras. Y quitándole... Discordia a nuestro tanque. Y nos han venido por detrás muchísimo. A tomar por culo, venga. Gastemos todo. No, no le he dado. Joder. ¿Quieres carga gratis? Porque yo te la doy. No he visto al soldado. Lleva ahí todo el rato y sobre lo que nos está hinchando. Y no me he dado ni la más mínima cuenta. Vale, bueno, hemos defendido. Podría salir algo. Viva. Por favor. No hagas esas cosas. Bueno, por si nada. Han gastado el ulti de Mercy. Súper lejos. No hay nadie en la carga que se nos haya colado, ¿verdad? Que nos siempre mola que la empujen mientras no miramos. Lo siento, pero tengo que venir para acá. Venga, ya. Muérete de una puta vez, cansina. Eso es malo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba está. Ah, menos mal. Diva ahí lo ha hecho muy bien. Quítate de la carga si me haces el favor. No termina de recargar nunca, ¿eh? ¡Gracias! Tu ulti nos ha puesto a distancia de... De escaparnos a todos del otro ulti. Tienes que tener siempre escudo, macho. O sea, a mí me lo dan cada tres semanas cuando me cojo a Zarya. Que no puede ser. Que digo, ay, me dan menos escudo que al resto de los mortales. Y esta la tiene cada dos segundos. Buenas noches, chicos. Y con esto y un bizcocho me voy a mear. Que me estoy meando muchísimo. Así que voy a tener que cortar un segundico. Bueno, no cortar. Pero dejarlo en pausa porque me estoy meando una cosa loca de hace un rato. Y nada más que por eso me he ganado. No os engañéis. Son las ganas de mear que me dan la fuerza. Así que a partir de ahora... Perderé todas. Ahí te tenía que haber dado el ulti, amigo. No te ha dado porque no ha querido. Dios, pero es que tienes escudo de Zarya, que no me he dado cuenta. Ahí tenías que haber cobrado. Me llevo a matar, hijo puta. Estaba con nada de vida yo ahí. Vea, pues pa' ti. Y ahora sí. ¿Cuántas llevo ya? ¿Me faltan cuatro o tres? Muerte siete. Un poquito más de lo que me gustaría. Pero bueno. Entre las dos rondas creo que ha sido de todas formas. Pero bueno. Cada cuatro. Voy a mear y hago las cuatro que faltan. Venga. Uuuh, vengo ahora. Que me mío. Mientras voy a poner alguna... Que no he hecho nada. ¿Cuál ha sido Gibraltar? ¿Qué he hecho en esta partida? No lo sé. Ah, sí, la triple esa. Que ha sido rematar a gente que no le quedaba nada. Pero bueno. Voy a mear. Que no le quedaba nada. Ahora sí. Ahora es cuando. Ahora estoy preparado para perderlas todas. Uf, Dios. Cuatro más. Que de todas formas creo que me van a poner en oro. Porque en el número que termines va a ser lo único que importa para la siguiente temporada. Y las... Tengo la teoría de que las partidas de clasificación no valen para nada. Pero bueno. Estoy bastante seguro. O las de posicionamiento. Porque te posicionan donde terminaste la temporada anterior. Fin. Donde terminaste la temporada anterior más las partidas que has jugado. O sea que la diferencia que va a ser de 100 puntos. Tendré que volver a salir de oro por lo menos para decir, mira, no estoy en oro en oro. Que queda como más feo. Qué triste. Que la división de oro. Lo veas y digas... Mira, es regulero. Esa persona. Porque... Aquí sí que luce definitivamente. Me encanta Legion Tower. Porque... Y en platino también. Se hacen muchas cosas raras. Ya digo, las partidas que me tocaron así, las peores eran todas en platino. La gente haciendo lo que se hacía de los huevos. No sé. A lo mejor... Es que queda raro como decir, oh, está en oro. Dios, qué... Qué novato asqueroso. Y dices, oro es una cosa buena en todos los sitios, ¿no? ¡Uh! Pero apajo al baloncesto. Y estaba adentro. Toma. La tengo dominada. Esta partida de las tres... Bueno... Se pueden hacer cosas. A ver cómo empezamos. ¿Tenemos Pharah? Sí. Lo cual ellos también la van a tener y van a hacer el buff al principio. Espero no caerme. Lo cual no quiere decir que no vaya, de todas formas, a hacer esto por aquí. Esto por allá. Vamos, si los tenemos dominados. Ay, qué lástima. Qué mal te he pillado. ¡Hala! Una carga random. ¿A quién va? A mí. No estaba ni cerca, pero voy a meterme yo porque soy así. Mira, ahí no hay nadie. Espera, espera, que ya voy. Es que todas las cargas random, todas, todas me las como yo. Cuando hay un Reinhardt cargando sin rumbo... No te preocupes, que ya me voy a meter yo por medio. Todas las veces. No habrá vez que no me las coma. Ninguna carga sin su víctima. Es mi ONG que voy a crear. Coño, yo también quiero un poco de eso. Creo que le roba la muerte a Pharah, pero... Porque ya se iba a caer. Pero por si acaso. Eso ha sido totalmente un robo. Debería estar en la cárcel. Pero bueno. Joder, qué ulti ha tirado. ¿Ves? Si no necesita más muertes. Y ya tiene. Con lo que tiene, ya tiene. Ahora estamos dominando. Lo cual a lo mejor no nos deberíamos super confiar tampoco. Me gustaría hacer botón derecho un día de estos. Siempre recargo. Tengo ulti. No sé si gastarlo así a lo loco. No, esta vez no me ha dado. No me lo puedo creer. Paren las rotativas. Extra, extra. No ha sido atropellado de forma aleatoria por una carga de Reinhardt. Primera vez en la historia. Demasiado bien está saliendo esto. Yo no lo entiendo. Oh Dios, tan resucitados. Qué bien por ti. ¡Ah! Aquí por ahí no se cae. Quiero tirar gente, pero aquí va a ser complicado. Cúrate, mono. Cúrate. ¡Ah! ¡Ah! Mierda. Lo maté. Quería tirarlo. Quiero tirar gente. Dejarme tirar gente. No estoy tirando suficiente gente. No me lo puedo creer. ¿Qué ha sido esta partida? ¿Te has caído por lo menos? Se ha caído. Creo que se ha tirado ya sola ya. Esto ha sido extraño y definitivamente no normal, pero puedo celebrarlo jugando al baloncesto. No, lo he movido un poco. A lo mejor entra. Será posible. Me he dado cuenta de que lo había movido un poco. Ahí, sin embargo, sí que puede entrar. ¡Joder! ¿Lo voy a dejar arriba? No. Una vez lo dejé ahí arriba. Se puede. Aunque no sé cómo lo hice exactamente. Rebotó en el lado y se quedó arriba. Totalmente porque sí. ¿En qué lado estamos? En este lado. Perfecto. Tomar unos cuantos disparos. Engánchate a la pared, Lucio. ¿Qué haces a veces? Joder. Qué mal forma de entrar. Venir por aquí. 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 No. Madre mía. ¿Qué hago a veces? No lo sé. Uy, mira qué cerdo. Míralo, 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 míralo. Mira el cerdo. Míralo. ¡Hala! Creo que le he dado yo luego al... No, le ha dado... Fara, Lucio. Y... No. Tiene una sombra. Qué extraño. ¡Ah, hija perra! ¿No me van a dejar tirar a la gente? Que hay mucha gente aquí tira y no estoy tirando a nadie. No los estoy pillando bien a ninguno. También esta partida está siendo muy caótica. Nos capturan. Gracias, Fara. Joder, no entro por la ventana. No está saliendo nada. ¿Dónde está Lucio? ¡Ven, ven, ven, ven! Reinhardt, ven. Joder, si solo hubiera subido por antes de que subiera. Hola. ¿Dónde está Lucio? Ah, venga ya. Mierda. Si nos van a capturar, sí. Ese Reinhardt se tiene que haber caído de todas formas. Yo no sé por qué a veces la gente no se empuja a nada y a otras veces un huevo. Tendría que ser más consistente el bug. No, aquí no estoy. Hola. Bueno, me ha hackeado. ¿Qué hacer? Venga ya. Joder, sombra desde tan lejos. Bueno. Pensaba que tenía más dispersión ese arma. Vamos con el grupo ya y dejar hacer el mongo. Venga. Esa es nuestra, ese. Carga random. Ahí estoy yo. Ni siquiera sabía dónde estaba este. Claro, es que no estaba ni cerca. Pero ya entro yo, no te preocupes. Todas las veces. Ahora a ver si estoy atento, que no entran por mi culo. Míralo. Como por ejemplo este. Y no me doy cuenta. Esto hay que aguantarlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Joder. ¿Me voy a salir para que no me dé? Pues no. Qué mala suerte, pollas. La ventana me ha traicionado. Le voy a tirar la última más que para mí. Ese no estaba meando a nadie más. Uy, por Dios, entrar. Por Dios. Hola, no he llegado a tiempo. Qué mal con lo que se me suele dar bien esta partida. Puta carga random, macho. Por lo menos puedo jugar al baloncesto. Es la única satisfacción que me queda. Eso ha entrado, pero no ha sonado. Que conste. Zenyatta puede ser útil. Si es que Zenyatta está bien. Zenyatta ha quitado un puto huevo. Macho. Esa última partida me jodió. Ja, ja. Pero es Pharah. Tú te libras, Pharah. Me das asco. Wow, creo que la ha pillado. ¿No? ¿Tienen Widow? Me ha dado una pestucilla de esas. Hola, Ana. Adiós, Ana. ¿Cómo se ha librado exactamente? Vaya, Ana, ¿cómo te has librado? Pues que le da Lucio. Ah, no. Ha matado a Lucio. Es todo muy raro. Te vas a caer una puta vez, Ana. Cojones, ¿ya? Que estoy hasta la polla. Voy a tener que intentar tirarte. Pharah sigue ahí, la desgraciada. Ah, no. Ya no. Lo ha matado soldado. Bien. Hola. Eso le tenía que haber dado. Estoy reculando.com ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esa tía quiere venganza. No veo. Te he tirado el bub. No, ha llegado a salir. Pero por lo menos está lejos que no entréis. Eso es malo. Eso es peor. Eso también es malo. Pero no parece que haya muerto nada más que Reinhard. No. Aquí está Johnny. Esto no se captura porque no sale ni de los huevos. Esto deja de no tener que apuntar tanto. Hijo de... Mira que lo he visto. No, no. Nuestro soldado por lo menos está ahí en el balcón, ¿verdad? Mata gente, por Dios. Mátalos a todos. Venga, hombre. Que esta estaba ya. Si es que está ya. Estoy curando. No tienes pruebas de que no estoy curando. No tienes pruebas de que no estoy curando. Eres muy cachotansina, hija de perra. Uuuh, eso es malo. Me siento hackeado. Estoy en curar solamente. Eso no es lo mejor del mundo. ¿Cuántas sombras últimamente ahora? Mira que digo, no se la coge nadie, pero se la empezará a coger la gente. Ha llegado ya por fin el momento. Que la gente escogiera sombras. Venga, ya no. Se he capturado. Por favor. Que esto es un cachandeo. Toma, toma, cura. Sí está capturado. Menos mal. Muy tarde. Ojalá hubieran seguido en el balcón. Ah, ya no hay pelota. Muy mal. Se me ha olvidado darle al graffiti. Guayba. Por favor, agárrate a las paredes. Lo he puesto. Perfecto. Esta otra vez. A ver si me puedo redimir. Macho, hay mucha gente que no ha sido tirada por barrancos y debería haber sido tirada por barrancos. Esta es la más fácil de las tres. De tirar gente por barranco, por amor de Dios. Vamos, venir. No vienen. No vienen. Ahí vienen. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Mierda. ¿Dónde está Raja? Digo, no. Esa carga random viene a por milos, eh. Venga, hombre. Eso tenía que haber dado. Oh, gracias, Lucio. No sé dónde está. No, Lucio. Cerdo. Una carga random que no me ha dado a mí. Qué ilusión. Venir, venir. No han venido. Lo siento es que me puede tirar por barranco. No, el día ese no llegará nunca. No tiene que comer sopas todavía, ni yogures, ni Petit Swiss. Para que me pueda tirar por el barranco ese Lucio. Dios, qué robo de ulti de Ana ha hecho Lucio. Que me viene muy bien. No sé dónde está ese tío, así que yo me voy. Ah, no me he ido. Me ha aparecido ver algo ahí arriba. Creo que de verdad me está entrando de manera persecutoria. Te juro que he visto a alguien ahí. Hola, ¿quieres gastar el gancho? Lo has gastado, por lo menos. Vale, esto está saliendo más como tiene que salir. Uy, no te he visto, cerdo. Mira que eres grande. No veo demasiada fiesta. Oh, qué bien. Muchas gracias. No, let's drop nada a tu casa. No, let's drop nada a tu casa. Ah, bien, esta era la última. Dios, menos mal. Estas son unas partidas un poco locas. Esto es casi un revivir bueno. ¿Dos? ¿Solo dos? ¿Pero fue cuando tiré el ulti yo después, no? ¿Cuándo ha sido esto? No lo sé. Oye, se ha hinchado. También es que han sido muy largas. Las partidas. No sé cuántos he matado yo. Ah, por lo menos la última ha sido la partida esa y no ha pasado lo de antes, que me han pillado por todos los lados. 95. Tengo ya 20 cajas. Podría abrir 20 cajas. Aunque a lo mejor me podía esperar y abrir 50 de una o 100 o un millón que nunca tendré porque... Me estoy flipando como que voy a conseguir cajas súper rápido. Si no tengo a Ana por algo es... ¡Tres partidas quedan! Aún pueden ser tres derrotas y nivelamos así bien las cosas. Siempre se puede contar con más derrotas. Me han dado... Podría ver las cosas mientras espero. Aquí exactamente que he hecho tirar a Ana y a la sombra. O no sé a quién. No, tiré a Lucio de alguna forma. Por el barranco de la segunda partida seguro que ha sido eso. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es esto que es cuando robé a Reinhardt? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué hice aquí? ¿Asistencias o algo? No sé. Aunque el robo de Reinhardt... Ese Reinhardt ya estaba muerto, pero aún así. Se lo robé. Con todas las de la ley. Porque soy un criminal y debería ir a la cárcel. No sé por qué leo los nombres de estos. Primal Gamer. Estamos perdidos. Tantas historias. Voy a acabar en oro. Como yo os lo digo, las mierdas estas... Aunque hubiera ganado las 10 partidas clasificatorias. Esto no vale para nada. Si hay oro en este equipo y en el otro equipo hay una plata... Ya me dirás con qué gente me van a poner. Pero plata, no te vas un poco exagerado, macho. Estar en equipo con otra gente, sí, es posible también. Si al final tanta tontuna, eh. Me van a poner en la... En la liga esta... Para los especialicos, nada más. Y ahora marcha atrás. Uy... Tal vez. Si salto... Va. Ya me acostumbraré. Venga, si esto está ganado... ¿Qué tenemos? No me estoy fijando. Tenemos soldado. Hemos ganado. Venga, vamos a por ellos. Ah, tienen simetra. ¿Por qué siempre tienen simetra? Hola, Bastión. Todas las señales deben morir. ¿Dónde está el escudo? Tenía un escudo aquí delante y de repente ya no tengo escudo. Ah, que está ahí. Y tienen la sala llena de cosas parasimetras. Como no puede ser de otra forma. Yo voy a tocarle un poco los huevos a Bastión. Ya es un nico metido en la vida. Se ha curado ya entero, macho. Qué huevos. Si nos quedamos aquí detrás, no vamos a hacer nada. Macho, oye, que he fallado dos veces pegarle un puñetazo a eso. Ya se han montado la casa. Pues entramos por allí. Si no pasa nada. No pasa nada. Viva esta sin mecha. Tú fuera. Ese sigue ahí arriba, Bastión. Vamos a entrar por aquí, coño. Venga. Corriendo, quiero ver. Que si no lo fuerzas, la gente no viene. Tú no revivas, eh. Se la hija de. Lleva más a la invencibilidad para liberarse. Coño ya. Bueno, pues ha funcionado de alguna forma. Fíjate que cuando entras al punto, el punto se captura. Te lo puedes creer. Diva BB, la tenemos. Pero nos hemos ido mucho de aquí. Vale, no me lo puedo creer. Ha funcionado. Eso que he tirado el ulti súper demasiado temprano. Pero es que no estaba seguro de que fueran a venir si no. Es que a la gente le gusta mucho la puerta esa, tío. Mira, ¿quién está ahí? Ok, ok. Nada, nada, nada. No, no estoy. Es mentira. Están yendo bien. Esperad. Tengo una misión de Dios. Oh, ¿has revivido? Y ahora me voy. Uuuh. Esa mujer es peligrosa. Mierda, ulti de. Ulti de Lucio le salvó la vida. Deberíamos irnos. Mira, te disparo un poco por hacer algo. Pero uff. Nos están comiendo terreno una cosa loca. ¿Dónde está Bastión? Ahí está Bastión. ¿Quién te dispara, Bastión? ¿Quién te dispara? Lo voy a dar en el punto de Lucio, que le den por culo. Hola Bastión, hola Bastión. Mierda. No ha funcionado como imaginé. Le he despistado un segundo, pero vamos. Ha sido un segundo. Esperaba haber aguantado bastante más. También tiene a Mercy pa él solito. Tengo que ir primero a por Mercy. Haciendo los vecinos en que pienso a veces. Hola, estamos dos. He entrado para salirme. No para otra cosa. No puedo... No puedo dar a Bastión, pero solamente un poquitín. Eso es malo. Lo han desactivado. Bueno, da igual. He malgastado entre comillas mi ulti, pero perdón. Lo he mandado a la mierda. Sigue malgastado mi ulti, sí. ¿Y este no lo ha gastado? ¡Cómeme los huevos! Puto tanque. Funcionado. De alguna forma. Ok. No me esperaba. Vámonos de party. Yo me voy a subir a las cosas, si no os importa. Ulti de Lucio. Beauty va bebé. No he pensado que fuera a tirar eso para allá. ¿Tienen Mei ahora? ¡Guau! ¡Gracias, Mei! Supongo. No me he subido. ¡Guau! Pues vale. ¿Queréis vida? ¿Os falta vida a alguien? No sé. ¿Tenemos de todo? Bueno, si tú lo dices. Estamos a salvo. ¡A la buen trabajo, diva! Que también ideas de bombero. Nadie ve al Lucio camuflado de gente sombras. ¡Guau! Hemos empezado así, asá. Y de repente paliza. No sé muy bien cómo ni por qué. Que ha sido el desencadenante. ¡No, Mei! ¡No! Ese ulti no me conviene. Aquí no se ha visto nada. Nadie ha gastado ningún ulti. Para básicamente nada. ¿Tú quieres revivir gente? No aprecio que quieras revivir gente. Oh, menos mal que estaba Zarya. Ah, no. Ha sido soldado. Pero esa Mercy quería revivir gente, sin duda. Ah, y en esta partida sí que me empieza a doler la mano. Ah, 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 ah. Es... Podemos hacerlo fácil. ¿Cuánto tiempo ha faltado? Solo 43 segundos, aún así esta partida es lo puto peor. Pero bueno. Esto se defiende fácil. Esto se defiende fácil. Mal tendría que salir la cosa. Y el primer punto es donde mejor se puede defender. Si podemos aguantar lo más posible aquí. Es una victoria sencillita. ¿Qué tenemos? Junrat. No sé si es lo más útil en esta partida, pero... ¿Ea? Y a lo mejor pondría una diva en lugar de al cerdo después del nerfeo. Pero depende de lo que se coja en ellos, está, eh. Lucio, vamos a llevarnos bien. Súbete a las cosas. Y no te sueltes. Aunque si me lo haces al principio y no cuando ya me haga falta para algo importante, mejor. Y no llego. Necesitas curación de eso, nada. No te pienso curar nada más que por eso. Mejor tendría que haber ido para allá para cargar un poco. Macho, no puede necesitar curación ya si no estamos haciendo nada aún. ¿Cómo ha muerto Junrat? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Estaba acostumbrado un poco más todavía a la marcha atrás esta. Pero... Estaba entrando por atrás, descaradísimo. Esa mercía era nuestra, era suya. ¿Qué ha pasado? Hola. Moresto. Está en agua pillado. Oh, Dios mío. Wow. Soldado detrás, creo que han dicho. Y Pharah. Vamos a centrarnos en el agente que sí que le puedo dar. Me cago en soldado. Aparece por ahí, quería meterme... Al refugio. No, ha pasado nada, no ha hecho falta. Samerfi tiene que morir. Pero si no hay huevos. Creo que vienen por aquí. Llamarme loco. ¿Será posible? Después de empujarle, que es lo más cachondo. Me ha empujado... Le he empujado y a la vez ha cargado, mira. Así de... Y se ha quedado ahí plantado, pero conmigo ya incrustado. A ver, esta es la buena. Ahora es cuando tienes que quedarte en la par y no soltarte definitivamente. Que hay que entrar en los sitios rápido. Hola, ya he llegado. Tengo el ulti que está ahí, que ya... Esa puta mierda, tío. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿Dónde estaba? La señal no... ¿Dónde lo ha tirado? Me ha engañado un poco. El icono. No, no es el momento de fallar esto. Voy a tirar esto a ver si aguantamos, pero... Creo que lo estoy desperdiciando. No. Se da más miedo. Mierda. Contra Zenyatta sí, pero contra Reinhardt a lo mejor ya no. Aguanta el punto, por lo menos. Tenía que haber entrado bien. Hubiera tirado el ulti desde arriba y salvaba a todos mis compañeritos. Joder. Cuando no se enganchan las paredes. Es que me da un coraje. ¿Veis? Ahora adentro... Ah, pues no. Ahora me vuelvo a quedar atascado. ¿Te lo puedes creer, D.I.V.A.? ¿Por qué? Yo no me lo puedo creer. No, hasta el objetivo lo van a capturar justito. Dos veces que no he podido entrar. Tampoco hubiera servido de nada esa última vez. Pero a lo mejor le sorprendía entrando por un lado. Inesperado. Y no por la puñeta la puerta normal donde entra todo el mundo. No, esta vez no. No, 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 no. No, 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 aquí no hay nadie. Ok. ¿Me vale? ¿Vamos a jugar al fútbol con la gente? Eso es malo. Joder, nunca. ¡Revive! Mejor, no, además que no tienes. Vamos para adentro. ¿Por qué no tengo... ¿Por qué no tengo... No, no, no. Las cargas random. Uf, casi me meto yo ahí. Esa fara... Me está... Tocando los huevos. Y su mercy más todavía. ¿Mercy está muerta? No, que va a estarlo. Sí, hija de puta. No, aquí no hay nadie. Vale. Guau, que rueda. Otra vez no. Tú no, mami. Tú no, mami. Vale. ¿Está hecho? ¿Será posible? Sí. No me lo puedo yo de creer. La mano. Tengo que cambiar mucho de dirección. Y no sé por qué el dedo meñique... Se me quiere descoyuntar. Ridículo. Ah, esto es a la rueda del final, seguro. Que se ha cargado, que han hecho todo el combo. Míralo. Mira el combo. Oh, pero tenía... Tenía Fenyatta el ulti también. No me he fijado. Pues bien. Toma. No lo ha hecho mal, Reinhard. Y la otra ha revivido varias veces. No está mal. No ha sido un equipo bueno, honestamente. ¿Cuántas partidas quedan dos, macho? Está doriendo la mano, de verdad. Es ridículo. Y... 2.190 de rango al final. Como si lo viera. Menos de con lo que termine por algún motivo. Pero ya te digo... Platino no voy a llegar. Porque el juego es así. No, Hanamura no. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ataque, para empezar. Dos veces Hanamura, macho en las 10. Cago en su vida. A nadie le gusta Hanamura. Hanamura es la peor partida del universo. Y les han obligado a cogerse tanque a los dos que faltan. Si no se cogen tanque, la hemos liado ya para empezar. Y si sí se lo cogen, pues a lo mejor podemos hacer algo. Es la peor partida del mundo. Pero por lo menos hay cosas que romper. Hanamura le tienen que poner otra forma de entrar al primer punto. Porque... Lo peor. No tenemos Reinhardt, pero se puede hacer. Si Ana se centra... Con Rathog, probablemente. Y está atenta Zarya con las... Con las estas. Madre mía. Me voy a morir. Esto tiene mala pinta, pero bueno. Es de plata, rajo. Zarya está atenta con las burbujitas. Y es un chiquillo. Ese que va a morir. Y tienen a Bastión en el mismo lado de antes. Y hacen Yata por algún motivo. Ah, no. No se ha cambiado. Sigue ahí. Tú, vuélvete ahí dentro. Aunque a lo mejor tenga que haber hecho lo contrario. Dejarlo en peor posición. Cerdo, curate. Vale. Mira, yo le puedo pegar a... Bastión, pero con lo rápido que se cura... Estamos haciendo nada y menos. Qué buenos escudos. Zarya, joder. Todas las partidas con Zarya. No le has dado, eh. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo consigo? Zarya, espero no haberla cargado demasiado. Pero le he dado... Estoy seguro que le he dado unas cuantas veces al escudo. Pero han sobrevivido el resto, más o menos. No, podría haber sido peor. Aquí estamos muy mal. Estamos demasiado poca gente. Deberíamos juntarnos en lugar de seguir yendo cada uno por nuestra cuenta. ¿Cómo está haciendo Zarya? Joder, cuánta carga le da hoy. Yo tengo ulti, pero nos falta más gente. Vamos. Pero que yo me voy a quedar aquí. Si nos importa. En el objetivo y tal. A ver si habéis oído hablar de él. Ok, no. Esto puede funcionar. De alguna forma. Eso le tenía que haber dado. Te has echado para atrás justo, eh. Hola, Zarya. ¿Cómo te va? ¿Siempre tienes escudo tuyo? Vale. No. Ok. Con capturar el primer punto me doy con un canto en los dientes. La cantidad de veces que ni siquiera hacemos eso. Es acojonante. Hola. Vengo a disparar así de forma aleatoria. No, chicos. Por aquí. Por arriba y tal. De lo de ventaja de altura, terreno elevado, esas cosas. Creo que me ha perseguido alguien, no estoy seguro. Ya voy por instintos. No sé qué estoy haciendo ahí exactamente. Nope. Chicos. ¿Cómo va? No te acerques. No. Cuánto ulti te he regalado. Cuántísimo ulti. Pero es que las balas están ya en el aire. O sea, ulti carga. Me refiero. Es que no puedo hacer nada. Dejar de dispararla directamente. No dispararle nunca a Zarya. Y ya está. Pero tampoco es la respuesta. Ah, hola. ¿Cómo te va? ¿Tú por aquí? Oye, pero ya. Pero fuera. De ahí. Tampoco abuses. Tengo elite. ¿Quién quiere un poco? Zarya, ¿no estabas conmigo? Oh, lo estaba tirando. Lo estaba tirando. Ya digo. Me tengo que poner un sitio donde vea todo el equipo. Está abajo... O sea... El cerdo. Y arriba los demás. Estaba calculando dónde tirar el ulti. Pero me han matado muchísimo. Diva está por ahí. Tal vez... Tracer, tú sola no vas a hacer nada. Si vienes para acá te curo y todo. O tal vez no. Ok. ¿Estoy lejos? No es suficiente. Digo, a lo mejor la esquina me protege. Ay, Dios. Bueno, no estábamos atacando, atacando. Yo creo que ha medio malgastado el ulti. Debería recordar a la gente que lo tengo. Intentar... Tal vez debería esperar a que Ana lanzara su ulti. Y entonces yo lanzaré el mío. En plan defensivo. Para defender a quien se lo den. No vengas aquí. Aquí no hay nada que ver. Vaya, por Dios. Tenía que tener ulti. ¡Joder! Tracer tiene el suyo. Pero hemos gastado todos los ultis ahí. Mono, no entres tú solo. No, es que no. Es que no. Es que no estamos bien ahora mismo. ¿Por qué sigues entrando? Bueno, vale. No estoy muy seguro cómo ha funcionado eso, pero vale. No entréis al punto. No entréis. No. Ha entrado. Se la hizo. Macho, siempre. Esta zaharia. Siempre con su escudito. Mierda. Y no se ha muerto, por lo menos. Dijo, por lo menos matar a uno. Aunque sea. Aunque sea. Tracer, creo que todavía no ha gastado su ulti. Se estaba capturado al punto y... Y nada. El mono entra y... Que le funcione de vez en cuando. Nice. Eso es mi señal para irme. Aléjate. ¿Cuántos quedamos? ¿Tres? No sé a quién disparo. Joder. ¿Sinto tiene que tener zaharia? ¿El escudo a quien le estoy atacando yo? Es que a nadie más. Hola. Creo que venís todos a por mí, ¿eh? Sí, soy el único que queda. Ah, no. ¿Quién queda? Si defendemos el primer punto se puede hacer y si no, pues otro empate más. Bueno, pueden ganar. Estás fácil de defender. Todo es ponerse. Todo es ponerse. Esa vez estaba capturado ya el puto punto. La cantidad de porcentaje que tienes de capturar un punto debería contar para desempates. Porque si capturan el primer punto y luego ni siquiera se llegan a acercar al segundo o que sea empate, empate... Pues hombre. Ya me dirás. Pero bueno, si aún defendemos el primer punto vamos bien. ¿Sabes cuál es el problema? No hay otro curandero que no sea yo. Como no cuentas al soldado con sus curas... Y solamente tenemos a Mei que se autocure. Así que va a ser un poco ahí allá las curas. Si conseguimos un teletransporte tempranero no importa demasiado. Si no, no sé. Pero bueno. Si no, no sé. Nada, que he puesto Mei barrera. Estaba yo disparando sin mirar. ¿Tienen Pharah? Porque por supuesto tienen Pharah. ¿Qué? Joder, casualidad. Tirar ahí. Ahí, un botón derecho. Y ahí estaba yo. Soy el único curandero, eso ha sido no lo mejor del mundo. Ya estoy, no ha pasado nada. No, no te quedes mirando la carga. No, ya está. Ya la hemos liado. Empate ya, por lo menos. Joder. ¿Tenemos tres transportes? Estoy dentro. Estoy definitivamente dentro. Joder, tío. Encima de... Encima. Encima de la... De la campana te da el ulti de Reign. Venga, hombre. Pues ahora que ponga escudo. O que se coja bastión. Sigo siendo el único de cura. Cago en... Ese Zenyatta es lo que tiene. Ulti para todos. Y aquí no muere nadie. Alejado del punto un poco, por lo menos. Vamos, nena. Vaya, por Dios. Va, que siga ahí. Este está cargando a lo loco, macho. Y no sé cómo han podido entrar la primera puta vez. Está cargando a lo loco, macho. Me ha vuelto a dar el soldado con el botón derecho, así, desde su pueblo. Tengo que aguantar cuatro minutos y medio. Tío, casi nada. Ahora me esperaré. Que tenga ulti soldado para usar yo mi ulti. Que se coma una puta mierda. Farah. Aunque le han cortado a Farah, así que a Farah ya no. No, no me ha dado tiempo a hacerlo. Eh, pues ya lo uso por usarlo. Pero es que cuando estando en defensa, otra funcionalidad no tiene mi ulti. Pusear no vamos a pusear. Debería subirme ahí arriba. Ahora que lo pienso. Por lo menos en defensa. Si esto quiere engancharse. ¿A dónde estoy yendo yo? Mi ulti no llega para allá. Supongo que voy, pero están divididos. No, te he salvado, no. ¿Qué hace ese ahí? ¿Cómo no lo he visto con lo grande que es? Esa torreta en ese sitio hace bastante. Parece que no, pero sí. No, venga tío, estoy en el borde. Estoy en el borde. Que te den por culo. Me está curando mucho más de lo que le puedo quitar. Bueno, minuto y cuarenta. Aún podemos aguantar, pero dejarme una de esas que no me vendría mal la vida. Y lo que pasa es que cuando me he subido aquí justo no ha valido para nada. No, 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 venga ya, hombre. No, 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 no. menos ese ulti. Digo, voy a ver que no me consigáis aceptar mucho bailando por aquí un poco. Venga, hombre. Espérate, estamos dentro. Casi le hacemos la que nos hicieron ellos a nosotros. Justo tenía que tener ulti el otro. La gente que no necesita apuntar. Dos perdidas y dos empatadas por ahora. Ahí es cuando tiro todo el ultimo, macho. Y ese, el bug se ha salido después, pero eso lo he tirado antes de que me atacara el a mi. No tenía que haberme tenido rango para acertarme. A ver si son dos empatadas. ¿He empatado dos veces o he empatado una vez? También solo teníamos un curandero. Tenemos que haber tenido dos. Luego al final se ha cambiado alguien a Ana, ¿puede ser? No, una empatada y dos perdidas. Aún puedo perder otra. E igualarlo un poquito más. Que siempre mola. Última. Partida de posicionamiento. Oh, Anubis. Escaramuza, o sea, nada. Esto no es nada. Así que me cogeré a Genji. Solo para esto. Ah, no puedo decirlo ahora más. Ni hacer emoticonos. Mierda. Se han pirado. A Anubis no me importaría que fuera la última partida, pero preferiría una de capturar la zona. Un rey de la colina, joder. Que apenas salen. Por el motivo que sea. Nope. Dos mongos. Ah, bueno. Saliendo de la partida. Pero templo de Anubis, de todas formas. Pues guay va. No me han robado a Lucio en ninguna. No me lo puedo creer. Que gusta mucho a la gente cogerse a Lucio y nada más que ponerse a curar y quedarse detrás del grupo y realmente no hacer nada. Porque Lucio puede llegar a llevarse algunas muertes de estas de gente con poca vida y tocar mucho la moral. Puede ser muy toca-pelotas. Es que hay gente que no veo que ni dispara, macho, ya no se le da alergia. ¿Cuántos tanques? Dos tanques. No me lo puedo creer. Y ahora por aquí. Y ahora por allá. Y esto me lo cargo. Aunque no queremos Zarya ni soldados aquí arriba. No se le da alergia. No se le da a subir a enganchar antes. No te vayas para atrás. Vaya. Joder. No tengo marcha. ¿Quieres dejar de soltarte? Bueno, pues nada. No voy a poder subir arriba. No le apetece hoy. Y... Está Izenyatta. Tenía que haber ido. Les ha soltado discordia alguno. ¿Fara? Fara definitivamente. Bueno, Fara muerta. Eh, joder, que tienen. Hola. Estoy en medio. Ya me voy. Mierda. No me he ido, no. Y eso que gastó el stun me acertó. ¿Cómo me ha dado con el botón derecho? Si eso no da nunca. Venga ya, exige un recuento de votos. Esa mierda no acierta nunca. No por Dios. ¿Hay alguien? No hay nadie en el objetivo. Vámonos. Pues vaya forma de terminar. ¿Este hay? Ve. Eh, diva. No, quédate con nosotros. Vaya. Fara esa. Tiene que morirse. Oh, qué buena Zenyatta, macho. Quiero un hijo tuyo. ¿Cómo vamos de vida? ¿Queréis vida? ¿Queréis vida? Un momento. ¿Tenemos Mercy y Zenyatta? Ok. Ok. Me voy. No os preocupéis. Ahí no estoy. Es mentira. Creo que necesitamos esto. Están entrando mucho. Ahí, ese estaba dormido. Con todo el caos no me he dado cuenta. Bueno, hemos defendido, joder, con tres curanderos. Zenyatta puede quitar una exageración, o sea que... Pero no sé. Si, Fara, ya está disparos parando aquí. Quédate ahí atrás. Quédate ahí atrás. Quédate ahí atrás, Fara. Todo lo que quieras. Mejor para nosotros. Tú aléjate. Y curando estoy. ¿Qué más curación quieres, Mangurriant? Si nada más que hay curanderos por aquí. Ese tío me da miedo. Vaya, por Dios. Qué ulti. Bueno, pasa nada. Si tenemos Zenyatta. Los stuns de ese hombre. Nadie ha visto a Reinhardt. Estamos bien. Tenemos salud. La familia bien. Por lo menos le toca un poco los huevos a Fara. Le voy a dar dos de cada cincuenta. Pero yo también. Bueno, bueno, eso me hace la contra. Esta es una de esas partidas en las que me empiezo a doler la mano. Alguien por aquí. No. Ouch, ouch, ouch. Joder. Venga, que te estoy curando. Joder. Es que tenían ultis. Hemos sido todos a por ella. Hemos sido todos a por ella. Minuto cincuenta. Después del primer punto asqueroso. Aún podemos aguantar. Wow, necesito descansar la mano un segundo. Vale. ¿Qué haces ahí arriba todo el rato? Vaya, no lo quería echar para allá precisamente, pero bueno. Lo quería haber tirado un poco más para el lado. Puto mono. Pero si les quito el escudo, pues mira que bien. Ah, volverá. Ah, casi. Ya tiene escudo, ala. Hincharlos. Oh, bien. Mierda. Guau, cuántos ultis había ahí de repente. Hola. Hola. Madre mía. Casi les sale. Ah, mi mano. No, joder. Tres curanderos de alguna forma. Luce otra vez. Sin duda. Esta es la buena. Tres curanderos versión 2.0 o no. No, mono. Vale. Y Reinhardt, me parece correcto. Aunque vamos a hacer prácticamente lo que nos han hecho ellos a nosotros. Básicamente la misma composición. Salvo por Mercy. Ese revivir nos puede ayudar. Cuando capturamos el primer punto, me doy con un canto a los dientes. Bastante mejor de lo que pensaba, porque me han salido ya las clasificatorias. Y me puedo subir al cartel de salida. Guay va. No, 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 no. No han asomado, ¿verdad? El hocico. Una lastima. Tu necesitas curas. Te han jodido el ojete. Ala, mono. Estás un poco loco, tu. Vamos para adentro. Hay microondas. Microondas. No sé yo. ¿Simetra se ha tirado? ¿La hemos matado? Tomar curas desde las alturas. Ah, vale. Ese está muerto. Sí, tú necesitas curas bien ya, pero yo necesito que me quiten al pavo este. Creo que no lo han matado. Ah, sí lo han matado. Vale, esto puede funcionar. Toma, cúrate. ¿Cómo se entra para acá? Ala, qué mono más loco. Vale, puede que se lo hayas tirado. Sí, joder, le estean todos los ultis. Oh, pero nos queda este. A ver, tranquilo, tranquilo. Yo no quiero problemas. Hola. Aquí no hay nadie. Mierda, siempre tiene que estar. Es simétra. Digo, a lo mejor un poco de aquí arriba sin que me vean demasiado. Pero no. Ante la duda está ya manteniendo el punzal del botón desde que respawnea. A lo mejor se cruza alguien. Lástima. Toma. Simétra ha puesto la trampa detrás, seguro. Voy a campear, si nos importa. Que no, que es mentira. Vamos para adentro, venga. Si lo estáis deseando. Uuuh, vámonos de aquí. Hombre, mira lo que tienen ahí arriba. Tenía que entrar. Digo, a lo mejor consigo que no me maten las granadas con un poco de suerte. Si no toco el suelo. Pero no. 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 Mono, ven. ¿Quieres curación mono? ¿Dónde estás? Joder, la esquina. La que me ha armado. Velocidad que hay un... Eso es. Colleja. No, esta vez no. Esta vez apuntado automático. No, gracias. ¿Por qué he caído ahí? ¿Por qué? Pensaba que estaba rebotando bien todavía. Acá me he quedado ahí en el puto tejado. Que digo, no me va a poder dar. Bueno, sí, con la E me hubiera podido dar. ¿Dónde estoy yendo? Bueno, pues nada. 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 No tienen bastión ni nada todavía. ¿Dónde tendrá puestas las trampas esa? No, no. Estoy tirando un buff. ¿Por qué tanto odio? Solo para mí. Joder, macho. ¿Nos van a hacer lo que no hemos hecho nosotros? Cuatro minutos de defensa. Y que funciona. Deberíamos juntarnos. Guau, que granada más al azar. No ha valido de demasiado, pero bueno. Esa Mercy tiene que morir. Acaban de revivir el peor momento. Y todo en los ultis del mundo. Aquí no hay nadie soldado. Cúrate, mono, cúrate. Mataos a todos. No los estás matando a todos. ¿Qué haces ahí? Nada, que no. Que no vamos a entrar. Eso ha sido un fallo. Joder, pues no subas. Algún día recargaré. No, tú no. Es que me hace toda la contra. La pregunta es, ¿tiene ulti su Reinhardt? Creo que sí. Tenemos ulti de... De esta. Buscarme, hijos de perra. Que bien, me pienso que en el sitio guarro. No caigas. Porque aquí estoy... Luchándola. En esta pared mágica y misteriosa. Ellos también tenían revivir. Oh no, me ha visto. Hay una... Hay un poste. Hay un poste mierda. Nada, no. Empate. He intentado... Que no me viera el monguer ese, pero sí. Sí me ha visto, sí. Pues ahora a ver como de plata, o puede que bronce, me den el rango. Y que sea imposible salir de ahí por los siglos de los siglos. Qué lástima, hasta lo pueden ser ganado. Ninguna de las puneteras estas tenían siempre los útiles para contrarrestarnos. Esto creo que ha sido justo al final, ¿no? Ah no, que va, ha sido muy al principio. ¡Ea! Pues toma. Aunque yo creo que no era muy buena nuestra fara. No la he visto... Casi nada, pero bueno. A ver el rango que... Digo que las clasificaturas estas no valen para absolutamente nada. O sea que va a ser como donde me quede, o puede que menos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Victoria, dos derrotas y dos empates. ¡2.257! Menos de como empecé la... Menos de como acabé la temporada. ¡Magnífico! A mí que me lo expliquen. Porque yo no lo entiendo. Algunas que no hemos visto. Hollywood tal vez. Voy a cortar aquí, pero... Posicionamiento. ¿Cómo funciona? No lo sé. No me queda súper claro. Ni lo va a hacer nunca probablemente. Esto que es aguantar... Ah no, vale, esto ya sé lo que es. Así de a volar, ¿eh? Espera, espera, guay, va. Esa fue casualidad, pero buena. ¿2.200? ¿Cómo se miraba esto? Han cambiado. Perfil de carrera terminé en 2.300 y pico. Que fue perdiendo muchas seguidas. Pero no sé con quién me han juntado en estas pa' que me... 2.257. ¡Ea! ¡A escalar otra vez! En medio de oro. ¡Fabuloso! Me encanta. ¡Qué pocas ganas! ¿Por qué vamos a salir? Puedo salir porque volví a platino múltiples ocasiones, pero... Cuando estaba a punto de... Porque llevaba racha de victorias de superar... De llegar a diamantes. Fue como... ¡Nop! Equipos raros en todas las partidas. Y... Y ya está. Porque... Ya sabes, cuando tocan equipos... Cuando salen equipos... De mierda. Equipos de mierda son... Porque a ver los ailos no es excusa de... No, es que... Siempre se puede ganar. No. Si tienes... 3, 4 DPS... En una... Temporada... En la temporada 3 que los 3 tanques era lo que dominaba... No haces nada. Y si uno de ellos es Widowmaker de ataque y cosas así... Pues tampoco. Pero los 3 y 4 tanques... Como el agua salían. No, no, no puedo creer. Pero bueno. Voy a abrir cajas para terminar. Me he guardado 20. Pues 20 voy a abrir. Y ya veréis como no me ha ganado una puta mierda. Porque tengo toda la suerte. ¿Mieres? Eso no es nada. ¡Ah! Es que en duplicada, vaya por Dios. Un emote. No es sentarse en el suelo. Así que no me lo pongo. Es el único otro que quiero, así... Que no tengo. Y... Nada realmente. Nada. Y... Azul, azul. O sea, blanco, blanco, azul, azul. Joder, blanco, blanco, azul, blanco. Bienvenido a mi realidad. Como siempre. ¿Qué más? ¡Vamos! Ah, mira. Dos azules. En lugar de uno. Y uno de ellos es dinero. Y esta skin ya la tenía. No tengo tantas cosas. No sé cómo me dan tantos duplicados. Si es que no tengo nada. O sea, que si me dan solamente blanco, blanco, azul, blanco. Algún límite de blancos y azules tendrá que haber. Que habrá muchos. Pero vamos, voy a llegar al límite. Voy a tener todas las cosas chusteras. Míralo. ¿Qué son colores aparte de azul y de blanco? Efectivamente. De verdad. Es que yo no sé esto. La cantidad de duplicados que me habrán dado. Y no tengo mucho nivel realmente. Y no tengo que abrir tantas cajas. No tengo de nada. Pero nada más que duplicados. Ridículo, ¿eh? El traje rojo. Los cuatro duplicados. Maravilloso. Perfecto. Vamos mejorando. ¿Qué más? Azules y blancos. Dos duplicados y dinero. Estas son mis cajas. Las que me salen a mí. Al resto de gente no. Estas son solamente mías. Mira, esto no lo tengo. Lo podría equipar. Por ejemplo, aquí. Luego no las uso. Y ahora... Blanco, blanco, rosita y blanco. Y duplicados. Vaya. Esta es buena. Pero ya la tenía. Por lo menos estoy consiguiendo pasta. Otra cosa no. Pero dinero... Tampoco tanto. Porque los duplicados no te dan nada. Dos duplicados y un dinero. ¿Cuánto es el dinero? 150. Nos vamos a morir. Pero era rosita. Pero era dinero. Este spray mola también. Y no lo tenía. Mira, una cosa me han dado. Que me ha interesado. Dos realmente. Dos duplicados y dinero. Lo nunca he visto. Un poquito. Y no sé por qué no. Se me voy equipando las cosas según las voy viendo. Tampoco... Rosita. Podría ser algo. Creo que tengo otra mejor. Blanco, blanco, azul, blanco, lo nunca he visto. Dos frases de bastión que tienen las mejores frases, como por ejemplo... O en efecto. Pose de victoria, no sé cuál tengo, pero supongo que sea mejor que esa, que es un poco genérica. Aunque puede que no. Por dios, no me van a dar nada, de verdad. Un mísero traje. Darme un traje. Un traje de alguien. No pido nada. Esto no es un traje, esto es un recolor. Tres duplicados. El traje quiere decir mejor que blanco. Ya digo, no tengo tantas cosas realmente, para que me den tantos, tantos duplicados. Es ridículo. Y 20k de puestos. Todavía no me han dado nada, yo creo. Que me han dado. El logo de Overwatch no lo tenía, de alguna forma. Ya está, no, es que no hay más. He conseguido casi mil de dinero. Ni llega. ¡Acojonante! O sea, no tengo tantas cosas. Es que no es que digas que tenga... Es que no tengo ni la mitad de nadie. De ninguno, ninguno. Wow, han dejado esto con hueco para bastantes más personajes, eh. Haciéndolo más pequeñito. 30, 32, esta es la cosa por ahí, 20 y pico. 32, 29. Nunca he llegado a la mitad de ninguno. Es como, hay más de la mitad de las cosas, no las tengo. De ningún personaje. Sin embargo, me dan todo duplicados. No sé cómo muy bien, pero vale. Nada, sí. Luego miraré los personajes para quitarme los nuevos. Que ya no tienes nada nuevo. Que ya te he mirado a ti. Que ya no nuevo nada. Diva, nada más que llamando la atención. Puede ser. Fabuloso. Me voy a comprar eso sí. El emoticono de sentarme, porque no me lo van a dar. El de Indegrube este me lo tuve que comprar. También, porque como no me dan nada. Este, desbloquear. Ahora ya está. 250 puntos gastados. Pero sí, ¿qué voy a hacer? Si es que no me dan nada. Pues ahí me compro una skin legendaria, pero tampoco me hacen súper falta. Pero EA. Que le den, si es... Lo que no he entiendo todavía es cómo me han dado menos rango de cómo termine la temporada pasada. Que ya lo he mostrado, 2300 y pico. Que es un rango malo. Malo es. Entre comillas. De oro, pero... No sé. No sé. Tendré que volver a escalar. Y... Voy a hacer live stream por cierto por las tardes, de vez en cuando. No sé cuándo, pero cuando eso. De Overwatch. En Youtube y en Twitch y todo eso. Cuando vaya pudiendo. Por las tardes. Y ya lo diré por Twitter y todo eso. Así que continuaré por ahora. Las aventuras en la temporada 4. Que de alguna forma ganaré más de las que pierdo y me bajarán de rango. Ok. Eh... Otro día. Y lo subiré probablemente. Así que eso. Mirar los live streams eso por la tarde. Que seguiré bajando puestos ganando de alguna forma. Así que eso. Nos vemos hasta que llegue a bronce. Mira. Así puedo seguir ganando hasta llegar a bronce. De una forma rara. Y misteriosa. Y que no sé muy bien todavía cómo funciona. Pero no creo que ni los de Blizzard lo saben. Pero bueno. Nos vemos... Otro día. No sé cuándo. Así que eso. Adiós. Besos de juego. Adiós. 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 Adiós.